¡Suscríbete al canal! 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 ¿Viste? Vamos a hacer una picata de bife de chorizo, Marta. Una picata. Te voy a explicar cómo se pica. ¿Qué picata? ¿Qué es la picata? Te voy a explicar después, te tenés que quedar para ver qué es una picata. ¿Por qué le llamamos picata? Y básicamente la hicimos bife de chorizo porque era lo que teníamos. Bien, perfecto. No, no, está muy bien. ¿Qué es lo que te puede pasar en casa? Porque igual se puede hacer con carne vacuna o con carne polluna, con pollo también. Después te voy a explicar qué lleva, qué tiene. Muy sencillo de hacer, muy salsudo es esto. Muy salsudo, un plato muy gaucho para cuando querés hacer algo en el momento gaucho. Para la pregunta, ¿y la picata de qué zona vendría a ser? Ah, es de Italia, pero te lo cuento después. Después lo contamos. ¿Querés que plate, Paco? Qué cosa linda. Hay dos guarniciones, chicos. Una guarnición tiene un poco de boñato especiado hecho puré. Tiene canela, tiene de todo. Y tiene espinaca salteada con hongos porque te voy a dar la opción de que elijas una o la otra. Perfecto. ¿Esto tiene alcaparras? Esto tiene alcaparras, tiene limón, tiene vino blanco. ¡Qué rico! Tiene amor, tiene sofisticación, tiene sencillez. Todo a la vez. Nos gastamos todo a gusto ahí, ¿eh? Sí, ahí está, ahí porque está la jefa, ¿viste? Vamos a meterle con todo. Mañana hacemos polenta con pajariquito. Te toco la estación dulce el día de hoy que tenemos para la gente que está enganchándose. ¿Cómo está Gavito? Me encantó. Escuchame una cosa. No, Gavito está hoy con todo, ¿eh? Está a tope. Atención, unimos dos postres que son los favoritos, por lo menos míos. Top 5, cheesecake y brownie, no fallan nunca. Lo unimos juntos, le damos una vida propia, le damos una exacerbación de sabores. Solo te interrumpo para decirte que ese color a vos te queda muy bien. Es el carnicero de... Te da mucha vida en la cara, ¿eh? Es verdad. Te levanta un poco la coloración de la piel. Claro. O sea, claro. Me quiso decir que soy más pálido, como si fuese más o menos... Te dijo que sos un blanco teta, pero te lo dijo así como... Con altura, con altura. Está bien, está bien. Muchas gracias, Coquitos. Gracias. Sí, el rojo me favorece, es verdad, ¿eh? Atención, entonces, cheesecake y brownie. Arrancamos primero que nada unificando lo que va a ser el brownie. Bien. 200 de azúcar y 4 huevos. Bien. Este hermoso batidor pequeño voy a batir, ¿eh? No te quejés, no te quejés de la niña dulce, ¿eh? Vamos a hacer maravillas con un batidor pequeño. Me encanta, me encanta, chicos. Es muy lindo, es práctico, es práctico. Es como un batidorcito para maravillita. Esa mesa está bendecida, Paco. ¿Está bendecida? Sí. Sí, se nota acá la energía, ¿eh? Vamos, Luchis. Sí, chicos, hay una energía. Todavía sigue colgado ahí. Si no, agarrá un huevo y frotáselo ahí como hacés vos que le ponés el huevo en la mesa. Ah, sí, ella bendice los huevos. Claro. No. Y corbeta. Escuchame, no, porque es importante, no hay que batir mucho. El brownie no se bate, simplemente se integra. Una vez que ves que ya los huevitos se rompieron, se integraron con el azúcar y más o menos empezó a disolver los cristales de azúcar, ya está listo, no me bata el brownie, Mabel Ricardo. Luchis no tiene la misma cara de felicidad como cuando está con corbeta, perdón. No, está bien, está mejor que con corbeta inglesa. No, sí, está bien, está bien. ¿Tomaste sol, Luchis? No. No, porque está, no, entonces está quemada. Yo estoy tan pálido que atravieso la nivel de palidez. Está bien. Atención acá, 200 de chocolate, 200 de manteca. Un chocolate, si puedes usar un cobertura semiamargo, para mí es el ideal, ¿bien? Que tenga un toque de amargor espectacular. Podría ser de taza, también. Podría ser de taza. Baño María suave, microondas o baño María bien, bien suave, no me sobrecaíntes el chocolate y vas a unificar por un lado entonces huevos y azúcar y por otro lado manteca y chocolate. Muy bien, ¿cómo lo ve corbeta? Muy bien, lo veo geradísimo. La verdad que está bastante enfocado. Bien, muy bien. Porque sabe que después le toca a los alados a ella. No, no quiere barnear. No quiere barnear. Tengo un alazo para darles, ¿eh? A ver, a ver. Atentidad, Tazo. Me anda robando recetas, Paco. ¿Saben cómo nace ustedes el baño María? Ay, no, ¿cómo nace? Yo que odio el baño María, me encantaría saber quién lo inventó. Poneme una música de hacer una clásica de fondo. Ah, un Beethoven, un Beethoven. La aventura del hombre. El libro borro de Petite. A ver. Siglo III. Alejandría. Sí. María la profetisa. Ay. También conocía como María de Alejandría o María la judía. ¿Bien? Sí. O María la piba de la vuelta. María la petisa. No, pensé que ibas a decir otra cosa. No, 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 no. No, 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 no. Está más pesado. Chicos, no verdiemos, por favor, a la persona que estudió hoy en la escuela de cocina necesitando una cátedra. Oye, yo más poco Paco, un adiós. Sí. María la profetisa, María de Alejandría, María la judía. Ella se le adjudica, fue la primer científica reconocida a nivel mundial, año 3 después de Cristo. Perdón, siglo III después de Cristo. Bien. Fue la que se le adjudica a la creación del baño María, obviamente, porque se llamaba María, ¿no? Ella era alquimista. ¿Ustedes saben qué es una alquimista? Sí, que trabaja en la alquimia. Cuéntelo. ¿Qué hace una alquimista? Hace un mix, por ejemplo, de sabores o de olores, pósimas, claro. Exactamente. Pósimas. Ella utilizaba. El baño María originalmente se hacía en un cuenco, en un caldero con arena, abajo había fuego. Esa arena se calentaba, uno ponía arriba el cuenco para extraer los aromas o las esencias de las hierbas o de lo que vaya a ser, ¿bien? Y así se calentaba. En vez de usar agua, utilizaba arena. ¿Viste que el café turco, por ejemplo? Es verdad, lo calientan en arena, te dan razón, lo mantienen caliente en arena. Muy bien. Exactamente. Y ahí creó el baño María. Y se dice que ahí... El baño de María, le dicen. Exactamente. Claro. Mirá vos. Yo pensé que era el único baño que había en el pueblo, entonces era el baño de María. Vamos todos ahí. Claro. El fideo de María. No eran de carmitos, viste que antes de... Era el baño de María. El baño de María. El fideo de María es otro, dice el... Ah, el fideo de María es otro, claro. Este es el baño de María. Y de María es nuestro goleador también del baño. Claro, también. El fideo. El fideo, claro. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Bueno, así que debemos rendirle honor, cultos, pleitestías a esta... A María. A la profetisa, vamos a la profetisa. A la profetisa. Bien la profetisa. Bien la profetisa, ¿eh? Bien la profetisa. Bueno, esto me vino bárbaro para... ¿Para qué? Me vino bárbaro para fundir la manteca en el chocolate y ya estaba fundido, básicamente. 200 y 200 por un lado, entonces. Gracias, Luchi, por venir. Una vez que tenés entonces baño, María, chocolate, manteca fundido, voy a pasar a mezclar con el huevo y el azúcar, obviamente. Gracias, querida. Muy bien. Bien, con espátula. Calculame siempre que no esté muy caliente el tema del chocolate y la manteca cuando lo incorporás con el huevo, ¿eh? Claro, pues se te puede cocinar el huevo, claro. Es que no se te cocina el huevo, 8. Sí, sí, muy bien. Hasta acá es un brownie clásico esto, ¿eh? Sí, hasta acá es un brownie. Es un brownie clásico, ¿no, Corbejo? Está bueno, viejo. Está bien. Bueno, claro, ¿qué hay de nuevo, viejo? Te dice Corbetta. ¿Qué es el box, Bunny? ¿Te das cuenta? No entendí el chiste igual, pero... No, ¿qué hay de nuevo? Porque eso es lo viejo, digamos. Claro, ¿cómo está? Está canchereándola. Sí, está canchereándola. Está canchereando. Bueno, dejála. Dejémosla. ¿Qué va a ser? Bueno, entonces, ahora sí, momento de los secos. Voy a incorporar, en este caso, 150 de harina 4 ceros y le voy a agregar unos 50 gramos de cacao. Bien. Cacao amargo, idealmente. Bien. ¿Esto es estrictamente necesario? No. No, ¿podría ser todo harina? Sí, bien. Pero te va a dar, obviamente, un toque de color y sabor, por supuesto. Sí, muy bien. Un subidón le da. Un subidón. Muy bien, perfecto. Un cacao de buena calidad, clave, ¿no? Buena calidad, pero si tenés el de los chicos de la chocolatada, ¿sabés qué? También te va a funcionar. ¡Ay! Mirá la cara de Corbetta. No, no está delirio. Yo ahí no te banco, Paco, de verdad, porque hay una... Pero con el chamuyo de la pastelería, ¿ves? Harto estoy. Harto. No. Harto. Se picó. No sé, pícate que me vaya, por favor. No, pongo cacao dulce. Pero pará, pará, pará. Si una persona en su casa, que no es pastelería, quiere hacerle un bocadito, algo rico a los hijos, ahí rápido. No, hay recetas más fáciles que se pueden variar con otro tipo de medición, pero el tema de saco un poco, sacas un poco de acá, no va. Tiene que haber exactitud, chicos. Pero es para un brownie para los chicos a las 5 de la tarde que saliste así nomás. Gracias, Nico. En esta receta te va a salir igual o mejor. Y es locutor, que voy a opinar. Chicos, ¿voy a decir algo? No, Coco opina igual. ¿Voy a decir algo? Con voz a muerte, Paco. Lo banco a Paco. ¡Vamos! ¡Vamos, con un partido! Me caliento, me caliento. No, no, chicos. Yo la banco a Corbeto. Receta fácil para la señora que está en la casa, ¿no? Para tener... Me banco, Paco. ¿Lucci, vos? Sí, para mí va bien el caca. Bien. ¡Se le fue Lucci! ¡Tachada! ¡Afuera! Vení, Colo, 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 Colo. Vení, Colo. Vení, Colo, 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 Colo. ¡Súmate, Colo! Vení, florcita, florcita. Villa, vení. Lucci, ¿vos estás de acuerdo poniendo cacaos y sacando... No sé, cantidad X de azúcar? Pará, 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 pará. Habría que ver las proporciones. Ah, no, no, no. Pará, pará. En esta receta, si usted no tiene cacao amargo y tiene chocolatada para los niños, por ejemplo, le sacás un poquito de azúcar y lo incorporás. Perdón, perdón. ¿Para qué le vas a poner cacao dulce si ya el chocolate es de intensidad y tiene sabor y humedad y todo? Un poquito cacao, hermana. Cacao quiero yo. ¿Por qué más barato? Ya lo tenés. ¿Cuál es un poquito? Si Colo, Colo, que es palabra... Adjunta. Adjunta, PDF. Si no tenés cacao amargo y estás usando chocolate, no tiene sentido ponerle Cocoa. No le pongas cacao amargo. Cocoa lo dijo para toda Latinoamérica, la cola. Es el cacao con azúcar. No, pero más color, más color. No, 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 porque no es... Justamente el cacao amargo te va a dar intensidad y color, pero la Cocoa no. Muy bien. A ver qué dice... A ver, la Cola, aparte tiene azúcar. Claro. Es coincidible con la Cola. Pero sacamos un poco de azúcar de la reputación. Están echadas. No, no, no. La Paz están echadas. Bien por la chica. Bien por la chica. Muy bien la chica. Que funciona, se replanteó un poco de cosas. Uy, se puede sacar o de todo. Luchi, son la nueva jefa de cocina. Van a duplicar el sueldo todos. ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Chau, chau! ¡Chau, eh! ¡Listo! ¡Es que ya es muy firmado! ¡Puso la firma! ¡Puso la firma! ¡Puso la firma! ¡La Luchi! ¡Las demás, las dos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Dales todas las recetas, eh! ¡Dales todas las recetas! ¡Me la banco! ¡Fíjense mañana cómo hacen! ¡Me la banco, me la banco! ¡Con el choripé, fíjense! ¡Se la banca! ¡Bien, bien! ¡Víjense! ¡Esa es mi polla! ¡No! ¡Empiezan! ¡Habrá cartas de documento en un momento, eh! ¡Listo! ¡Volvamos a la receta! ¡Bien! ¡Ay, Dios! ¡Después entrar a pie! ¡Brownie listo! ¡Se entretienen! ¡Ahí están! ¡Brownie listo! ¡Hasta acá un brownie básico! ¡Fijate la textura! ¡Espectacular! ¡Quedó muy, muy bien! ¡Acordate! ¡Huevo, azúcar, manteca, chocolate! ¡Esencia de vainilla no le pusimos! ¡Cacao! ¡Cacao y harina! ¡Bien! Por otro lado, vamos con la base del chiscaque. ¡Bien! Tengo 150 de azúcar. ¡Bien! No, perdón, 100 de azúcar, dos huevitos. ¡Bien! ¡Bien! Le vamos a incorporar un poquito de esencia de vainilla, un toque. Acá, si usted quiere una ralladura de limón, naranja, le puede dar un toque. Me gusta, con el chocolate va muy bien la naranja. ¡Vamos bien! ¡Bien! Me siguen bien, menos como una. ¡Piro como diciendo, más vale que digan que sí, porque si no! Ustedes dos podemos hablar, ¿eh? Sí, sí, sí. Nico, hemos estado bien. Yo te banco. Gracias. 250 de un queso. El chocolate no sabe ni... Claro. Yo banco, tenerlo poco en casa y mandarle todo. Va bien, ahí va. 250 de queso crema. Bien. ¿Puede ser firme? Sí. ¿Puede ser uno que no sea tan firme? También. Bien, perfecto. La verdad es que en este caso no te va a cambiar mucho. Galletita limón, mandale también. Sí, si tenés, mandale. Bien. Y acá mezclás todo nuevamente. Bien. Muy fácil esto, ¿eh? Muy fácil. Acá no le agregás, por ejemplo, maicena y nada de eso. Nada de eso, nada de aquello, nada de esto, ¿eh? Nada, bien, perfecto. Mezclás bien todo los huevitos sobre todo y ahora sí vamos a armar sobre una placa. Sí. Bien, muy bien. Chicos, esto es fácil, ¿eh? Muy fácil. Me encantó esta mezcla porque me parece que además le corta un poquitito el chocolate al brown. Está bueno. Yo creo que es una combinación casi perfecta. Podríamos, por ejemplo, hacer cheesecake de dulce de leche y mezclarse de arriba. ¡Oh! Qué rico, ¿eh? Estaría mala. Agéndala esa. Para mezclar, para hacer distinto a lo... Agéndamela esa. Sí, sí, sí. 20-25. Sí, sí, sí. Qué rico, sí. Claro, porque hacés como una cheesecake de dulce de leche y... Un pedacito del otro, ¿no? Sí. Paco, cuando Jimeno esté, ¿vas a tocar Estación Pastelería otra vez? Sí. Depende de Florencia, que es la que define todo acá. ¡No! ¡Sí! ¡Ay, Dios! No, digo, pregunto después de todo esto, por eso. ¡Cómo no! Todos vamos a hacer todo. Esa es la noticia. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Todos somos todos. Vaya practicando los chivos. Claro. Todos somos todos. Sí, también. Chicos, acá unas nueces también podrían ser, unos chips de chocolate. Sí, chips de chocolate. Bien. Una fuente, en este caso, creo que es 30 por 20, si me juego así fuerte, ¿eh? Sí. ¿Sabés qué? Nunca más volví a probar. Sí. Cuando estudiaba con Alicia Berger... Sí, sí. Un saludo grande. En su lugar, que era donde daba la clase de cocina, tenía una escuela de cocina, tenía como un barcito donde hacían unos brownies increíbles que nunca más probé, con cascaritas de naranja. ¡Qué rico! Tenía rayaduras de naranja y tenía como unas cascaritas muy tiernas de naranja. Y quedaba, ¿sabés lo que era la combinación espectacular? Pero en la escuela tenía un barcito. Tenía un barcito de muy buen curi. Claro, todo el mundo después de ir a la escuela también. Tenía como un mundo pastel, vendía todas las cosas. Exacto. ¿Por qué no ponemos acá un barcito? Me falta el cafecito. El barcito de escuela de cocina no estaría mal, ¿eh? Un barcito a la calle, ¿eh? Un barcito a la calle, ¿eh? Sí, sí. No estaría nada mal, ¿eh? No estaría nada mal, ¿eh? Un pasaplatos, decimos, básicamente. ¡Claro! ¡Claro! Sí quedó ahí. Está abierto, ahí pasé. Está bien. Muerto de risa, está eso ahí. Incorporé todo junto en la misma placa, ¿eh? No se asusten. Te digo una cosa. ¿Qué? ¿Qué es ahí en pasaplatos donde era? Próximamente. Un barcito de escuela de cocina. Lo hacemos por el estacionamiento. Se llena. Se llena. ¿Sabes cómo nos llamamos, Edita? Sí. Misma placa profunda. Ah, no sé si nosotros. Bueno, si alguien. Misma placa profunda, importante esto. Brownie, cheesecake, se cocina en placa profunda, ¿ok? Sí. Una vez que incorporás esto, yo acá voy a hacer como unos tropezones. Voy a empezar a mezclar todo, ¿eh? ¡Ay, loco, loco, eh! ¡Qué loco, eh! Quiero darle un poco de magia. Quiero que se integren los sabores también. Un madmole le querés dar. Claro, así que con una cuchara, con un palito de brochette puede ser también. Como una ola, es como una ola. Sí, la ola está de fiesta, exactamente, ¿eh? ¡Qué lindo programa! ¡Qué lindo! Me encantó esto, ¿eh? Parecen los que te chupan la sangre, ¿viste? ¡Ah! ¡La sanguijuela! ¡La sanguijuela! ¡Qué impresión! ¡No me gustó eso! ¡Qué loco eso, che! Es un bichito. Mirá. Chicos, qué silencio, ¿no? Sí. Como de repente en silencio. Sí. Salud mucho, salud fuerte. Me gusta. Bueno, ahora sí, entonces. Sí. Temperatura del horno. Horno estándar. No muy caliente, porque es una cocción de 30 minutitos, 40 minutitos. Sí. Un horno 170 grados, ¿ok? La cocción es similar en ambas preparaciones, así que por eso se mezcla. También tiene que quedar húmedo en el medio, así que cuando vos sientas que ya está y le claves un palito de brochette y salga arrastrando un poquito de masa, ya está listo. Obviamente que no salga completamente el respeto de masa. No, por supuesto. Pero importante decir que arrastre un poquito, porque si no te va a quedar seco y brownie seco, jamás, por favor, chicos. No, retirate. Blago ni seco, retirate. Así que andás llevándolo. 30. Amigate con tu horno, como dice Coco. Sí. Claro. Te paso, querida. ¿Bien? Qué rico esto, eh. ¿Cómo estamos de tiempo? Y para cortarlo hay que dejarlo enfriar. Sí, sí, sí. Exactamente. Yo estoy para ir a la receta, si querés. Sí, cómo no. Tranquilo, vale. Vamos, vamos. Tranquila. Sí, 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 dale. Vamos entonces con la receta del chicake de brownie. Para el brownie, 200 gramos de chocolate en taza, 200 gramos de manteca, 4 huevos, 200 gramos de azúcar, 150 gramos de harina 4-0, 50 gramos de cacao. Para el chicake, 250 gramos de queso crema, 100 gramos de azúcar, 2 huevos y esencia de vainilla. Charlate algo. ¿Se escuchó? ¿Quién es una charla, no? Una pregunta para el sonista. Ni una mala palabra, lo bueno. Si hablamos, sale al aire cuando él lee la receta, ¿no? Yo siento que sí, chico. Díganme que no. No, digan que no. ¿No? Sí, sí. Pero si estás al lado mío, algo va a salir, eh. Gracias, gracias. Qué alegría. Me salió de la carrera. ¿Quién está hoy, Dami? ¿Quién está en el...? Dami. Dami, Dami. Gracias, Dami. Gracias, Dami, por venir, eh. Un día dejáselos prendidos, Dami. No, qué malo. No, no. Preparate, Coco. Mirá, agua caliente para cortar el brownie. Me gusta. Sí, pero dejamos un poquito. Yo lo que te digo acá, la porción chiquita, pues esto es muy heavy. Por lo menos yo me como una porción pequeña porque me empalaga el toque esto, eh. Sí. Marinita, ¿cuánto se come de esto? Marinita es de entrarle duro. Sí, ¿no? Es comedido, Paco, eh, para todo. Una persona mesurada, ¿vieron? Sí, sí, sí. Está muy bien. Medí todo menos la última que un poquito más gruesa igual. Ah, mirá. Esta tiene cocó o tiene cacao al final? Ya me perdí. Esta tiene cacao. Ah, ok. De cacao. Las chicas hacen todo bien. Sí, las chicas sí. Sí, sí, sí. Le gusta el quilombo nomás. Claro, sí. Como a todos. Claro. No, lo que me encanta es porque en las redes después la gente se prende, ¿viste? Claro, obvio. De la receta poco, pero de la otra parte me encanta. Igual que opinen a ver qué harían en este caso ellos, eh. Claro, sí. Chicos, qué lindo. Música corbeta. A ver. Música corbeta, corbetística. Lucite, Paco. Vos mirá. Vos tenés que poner carita, así como. Claro. Beboteala, Paco. Beboteala, Beboteala. Ahí va, ahí va. 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 Se toca el pechito, ¿viste? ¿Por qué se tocaba? Porque corbeta se toca también. Ah, eso lo había visto. Claro. No se puede tocar y tirar el chocolate. Como que las dos cosas no coordinan. No coordinan ni en pedo. Se nace con la sensualidad. ¿Y se nace o no? Sí, sí, sí. O sos un goma. Yo nací sin ninguna de las dos. Che. Qué linda estética que maneja. ¿Te gustó? ¿Quieren probar? Me encantaría. Vamos a probar, ¿eh? Clarito, vení. ¿Querés cortar más chiquitito? Sí, vení que te corto más chiquito. ¿Qué le pones, Corbeto? ¿Qué querés? No. Sí, me gustó para cortar un poquito ahí con la... El chocolate no querés. Uy, amigo. ¿Compartimos esto? Sí, sí, vamos a compartir, claro. Esto es hermoso, ¿eh? Hermoso, ¿no? No, no. Es un petifu. Sí, mi amiga. Las puntitas. Es una cosa que te llena el alma, la vida, todo. Se lo ve muy bien a esto, ¿eh? Hay un equilibrio, ¿eh? Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto tiempo estuvo? Sí, con la salsita me gustó. 30. Ah, ¿era con cubierto? No, bueno. Frutos rojos va muy bien acá, ¿eh? Frutos rojos va muy bien acá. Frutos rojos corta un poco, amalgama todo, va muy bien. Un poco de acidez, que está bueno. ¿Entró todo, Nico? Ah, se le entró de una. Nico no puede hablar. Ah, ¿se le entró de una? Ah, claro, se le empastó la... Hay cinco penetes ahora, ¿está preparada? Por un rato largo no habla. ¡Bien, Paco! ¡Grande, Paco! ¡Bien, Paco! Muy bien, le dejaste todo, ¿eh? Por un mundo con gente como Paco, chicos. Bien, amigo. Sí, sí, sí. Un hombre abierto a la vida, se llama. Muy bien. Se viene la cocoa. Abierto al braunio. Y lo tenemos a Rensito en el móvil. ¿Dónde estará Rensito el día de hoy con la fresca, chicos? ¡Qué fresco! ¡Hola! ¡Hola, Rensito! ¡Ay, qué fresca, Jimena! Por favor, el frío que nos es... Yo me acabo de sacar el abrigo para no estar tan abrigado en la tele, pero está haciendo mucho frío en la Ciudad de Buenos Aires. Parece que el calor, atención a todos los que nos están viendo desde el momento, llega el viernes, ¿eh? Con temperaturas que van a estar hasta los 30 grados, así que... Así dicen. ...del frío al calor extremo en los próximos días, ¿eh? Así que atención, esto no es solamente un programa de cocina, sino también un servicio a la comunidad. Muy bien. ¿Cómo les trata el día martes, queridos amigos? Muy bien, muy bien. Acá pasándola lindo. ¿Vos dónde andás el día de hoy? Me gusta, me gusta. Yo ando por la zona de Villa Crespo. Muy bien. Venimos a un lugar que yo creo que les va a gustar mucho a ustedes y que tiene una particularidad muy especial. A ver. Que está a base... Está toda la cocina, toda la comida, los platos están hechos a base de un... de una verdura. Un tubérculo. Una hortaliza. Un tubérculo. De un tentáculo. De un tubérculo. Exactamente. Muy bien, amigos. Claro. No, tentáculo también. Tuvérculo. Tuvérculo. Era para por un poquito. No se desesperen ahí en el control. No. Estamos hablando de la papa, queridos amigos. ¡Avenus papa! ¡Ay! ¡Avenus papa! Mira la caperiza negra. Qué grande asco. Nuestra querida y amada papa. La cantidad de platos que se puede hacer con esto, ustedes no van a poder creer. Total. Y esto se lo dedicamos a nuestra querida amiga Mariana de La Brusquita, porque todos son de La Brusquita, obviamente. Claro, obviamente. Fíjense lo que no solamente tenemos papa, Jime, también tenemos esto que es hermoso. Ah, batata. ¿Cómo que se llamaba esto? Batata. Batata, exactamente. Muy bien. Pará, Susana. No, no es real. Exactamente. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Terrible. ¿Cómo te llamás? Eden. Eden. ¿De dónde sos, Eden? De Buenos Aires. De Buenos Aires. No, de Capital, digo, eso voy. Sos porteña. ¿Te gusta la papa o te gusta más la batata? La batata. ¡Mirá, Team Batata! Muy bien, gracias, eh. Vamos a ver a este amigo. ¿Te puedo mostrar un segundo? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Estás con una consulta breve? ¿Cómo es tu nombre? Estamos tarde, estamos tarde. Nico, Nico. ¿Papa o batata? ¿Qué team sos? Ambos. Ambas, muy bien. Gracias, Nico. Gracias, eh. Bien, Nico. Nos encontramos en Malapapa. Mi animal espiritual es una papa. Mirá. Malapapa se llama este local donde la característica fundamental es que todo su menú está hecho a base de papa. Papa rellena, así le llaman acá. Y, por suerte, les cuento que es un emprendimiento que arrancó hace un par de meses, solamente en enero. O sea, fíjense, este año es un lugar increíble acá en la zona de Villacrespo, como le contábamos recién. Qué lindo dibujo. Mirá, es de la Campilla Sistina. Y lo más interesante es que está hecho... Con una papa, mirá. Con una papa. Claro, fíjense. Muy bien. Con una papa. Tan característico eso. Es maravilloso este arte porque funciona un poco con lo que es la gastronomía y también por lo que me estuve echando con Max y con quien vamos a hablar, un poco también con el arte. Ya vamos a contar por qué. Oriundo de Bonifacio. Uy, ¿sí? Buenas tardes. Bienvenido a Escuela de Cocina. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar acá. Ay, me encanta. Mirá. Malapapa que está abierto hace varios meses. Hace ocho. Abrimos, sí, finales de enero y, bueno, acá estamos. Acá estamos aprendiendo de todos un poco. Bonifacio, ¿dónde queda? Contanos un poquito. Bonifacio es un pueblo del interior que está a 470 kilómetros. Mando un saludo a todos, si no después se enojan. Muy bien. Y, bueno, nada. ¿Del interior de qué zona? ¿De la provincia de Buenos Aires? Es provincia de Buenos Aires, cerca de La Pampa. Cerca de La Pampa. Sí, sí, ahí abajo. ¿A cuántos kilómetros estamos acá en Capital? Unos 500. 500 kilómetros. 500 kilómetros. Y atención con la gastronomía que trajo de Bonifacio, porque es todo a base de papa, ¿es así? Hacemos exactamente, hacemos papas rellenas. ¿Todo papa? Obviamente ofrecemos distintos sabores, como están viendo. Pero todo tiene una base de papa, sí. Ah, me encanta. Es todo papa. Sí, sí, sí. Qué buena idea. La papa es una papa grande, como vieron y como estuvieron hablando. Es una papa de casi medio kilo. Sí. Que, bueno, nada, se hornea, se corta al medio, se hace un puré y ahí le ponemos lo que son los toppings en arriba. Es increíble la variedad que tiene el menú. No, me encanta. Me parece muy buena idea. Lo interesante es, Jime, y eso también está bueno para decirlo, que no solamente hay, claro, menú para carnívoros, sino también para veganos, para celíacos, como muy amplia la gama, ¿no? Claro. Tenemos aptos celíacos, tenemos vegetarianos, veganos, hay opción para todos, sí. Mirá qué bueno. Sí. Bueno, probá un poco, mostrános alguna de las especialidades, Rencito, a ver qué hay. Clávate una papa. Clávate una papita de sal. Vamos a probar, yo soy el degustador, por favor, teneme. ¿Por qué arrancamos, querido amigo? Mirá, te puedo mostrar, este por ejemplo es pollo estilo asiático. Ah, pollo estilo asiático. Ah, tenés un menú ejecutivo por día, ¿no? Tenés el plato del día también, ¿no? Sí, tenemos los mediodías, abrimos de martes a sábado, de martes a viernes tenemos el menú ejecutivo, el mediodía. Vamos a probar esto. Ahí va a probar. A ver. ¿La cáscara se puede comer también? Todo, todo. Todo, claro, sí. ¿Hay gente que elige no comer la cáscara de la papa? Eh, sí, tenemos de todo tipo de clientes, hay clientes que no comen la cáscara y hay clientes que sí, 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 sí. Para mí lo más rico la cáscara. Ah, es una bomba. La verdad que queda crocante. Y si está tostadita o doradita, crocante. Claro, ese crocante se lo da al horno. Queda muy buena. A ver, ¿esa qué tiene? Ah, es una bomba de tiempo esto, eh. ¿Qué tiene? Estos cositos que son... Esa tiene, exacto. El pollo está cocinado con un curry de... Tiene salsa de pescado, tiene leche de coco, y abajo tiene kale, tiene un sofrito de agridulce, y arriba tiene salsa macha, maní y brotes de soja. ¡Qué rico! Muy bueno. Muy variado, ¿no? Muy variado. Quiero decir, Jime, que es muy rico, eh. Muy rico. Muchas gracias. Este plato lo voy a recomendar porque, de verdad, es muy bueno, eh. Muy buena. Tiene mucho sabor. Sí, 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 tiene mucho sabor. A ver, ¿qué otra? Muy bueno, Jime. Vamos con este. A ver. ¿Esa qué tiene? Ese es pollo frito. ¡Uy, qué bueno! Ese es pollo frito. Tiene salsa barbacoa abajo, tiene una de miglas. Vamos a abrir un poquito para que la gente lo vea en la casa. Qué tuki, qué tuki. Qué rico. Algo así. Delicioso. Ah, quieren mojar el quesito. Sí, con purecito. Bien, bien, es buena. Claro. Quiero preguntarle si hay alguna papa específica que se usa de base, que vos hornees y que hagas todo ese proceso que nos explicaste. Eh, no, estamos trabajando con papa negra, la clásica. Y, nada, obviamente ahora, por el tema de temporada, está viniendo por ahí un poco más chica, así que hay que seleccionarla mucho más, pero es una papa clásica. Bueno. Ok. Normal. O sea que vos tenés una medida de papa como para cada menú, digamos. Necesitás una papa grande. Claro, exactamente. La papa pesa alrededor, sí, entre medio kilo, 500, 600 gramos. Un papón. Claro, un papón. Que usamos. Es una papa así, grande, grande. Y eso. Que está muy bien porque acompaña al puré que tiene, acompaña muy bien a lo de arriba. Claro, claro, claro. Y el puré que arman, ¿lo armas así con manteca, lo arman con aceite, lo arman solo? ¿Cómo lo arman al puré que está debajo? Claro, el puré lo que hacemos es armarlo con aceite, sal, pimienta y manteca. Sí. Y en el caso de la vegana, margarina. Ah, claro. Un poquito. Y el resto, claro, el resto, algunas tienen distintos quesos. Por ejemplo, no están, o sea, algunas quedan por sacar acá. Pero la de Osobuco, por ejemplo, tiene bocón chino. Claro. Y la de vacío tiene estrayatela. Cada papa tiene un queso distinto. Qué cosa rica, me encantó. Que también es algo que genera la cremosidad del puré. Para diferenciarlo. Y acompaña. ¿Qué estás probando, Rencito? ¿Qué es eso? Un pan espectacular es ese. Es que es una croqueta que es un... Ese es el hummus de remolacha. Es una croqueta de las entradas. Es delicioso, ¿no? Una tostada, claro, exactamente. Una croqueta. ¿Cuánto haces la programa? Un año y medio, ¿no? Madre mía. Está perdido hoy. Mamadera. ¿Saliste anoche, pa? Es muy rico, ¿no? Estoy trabajando de las ocho de la mañana hoy, pero no estamos bien. Ah, bueno, bueno. No se pongan picante porque yo también me pongo picante. ¡Claro! ¡Claro, claro, claro! ¿Cómo está la luna? ¿Cómo está de picante? Eso. Pará, quiero detenerme en eso. ¿Eso es una batata bruleada, por ejemplo? ¿Tiene como crema brulea adentro o estoy mal yo? ¡Exacto! ¡No! ¡Bien pocha! Es una crema brulea adentro. ¿Cómo sabe la pocha? ¡Claro! ¿Cómo sabe Jimena? ¡Eh! ¡Años en patata! ¡Años en patata! ¡Años en patata! ¡Claro! ¡Mirá lo que es esto, Jime! Sí. Partilo ahí. Vamos, la puedo cortar así por la mitad. ¡Uy! ¡Mirá lo que es esto! ¡Qué delicia! ¡Qué belleza! ¡Qué buena idea, ¿no? ¡Mirá lo que es esto! ¡Mirá lo que es esto, chico! ¿Te lo robaste, Jime? ¡Ya me lo choré! ¡Vamos a dibujarlo! ¿Para agendarlo? ¡Para Juana la veo! Tiene que venir a probar, Jime. ¡Batata Bonifacio! ¡Sí, es buena! ¡Qué cosa rica eso! ¿Qué tiene, caramelo o salsa? No, una crema brulea. No, abajo tiene como una salsa. Tiene abajo una reducción, sí, un caramelo. 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 Muy bueno, ¿eh? Y para salado también. ¡Está muy bien eso! ¡Es un poco agridulce que le da un poco el corte! ¡Muchas gracias! ¡Es increíble esto, Maxi! ¡Es una locura este plato! ¡Me encantó Renzo! Cuando Renzo... ¡No, no, no! ¡Punto para Maxi! ¡La salsa de abajo que tiene, que es como de Malbec! ¡No! ¡Es como una mermelada! ¡Sí! Pero es un poco ácida, como para que le dé el corte de... ¡De dulce! De dulzor, digamos. ¡Qué rico! ¡Es espectacular ese postre! ¡Muchas gracias! ¡Muy bueno! ¡Muchas gracias! Lo lindo que tiene este lugar, Jime, y déjame mostrar, es que la cocina está a la vista. Entonces vos venís, y mientras vos esperás tu plato, ves como laboran y como cocinan. ¡Qué prolijo, eh! Muy limpio. ¡Qué maravilla! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Abrimos todos los días, excepto el lunes. Convertido, ¿no? Sí, para que se calienten. ¡Claro! Para que se caliente y esté el plato calentito. ¡Claro! Mantenemos el calor del plato. Me encanta. Me encanta que esos detalles están muy... ¿Y si los queremos buscar en Instagram, Maxi? En Instagram estamos, sí, estamos en todas las redes. Es malapapaok, nuestro Instagram. Que ahí también pueden ver, tenemos papas de la semana, tratamos de variar un poco la carta. Aparte del menú ejecutivo, de martes a viernes, al mediodía. Genial. Es increíble. Y Villacrespo, decimos la ubicación. Y estamos en Malabia 730, entre Loyola y Aguirre. Perfecto. Perfecto. ¿Hay delivery también? Yo de ustedes anoto como lugar imperdible, eh, Jime. Hay delivery también. Estamos, sí, en las aplicaciones de delivery, así que no pueden pedir. Muy bien. Ay, yo que estoy fan del delivery, me voy a pedir una papa. Sí. Te llevo la papita calentita. Sí, me llevo la papita calentita. Bueno, Maxi. Es el infaltable de Villacrespo, eh. Conocer más la papaca en el corazón de Villacrespo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Gracias por venir y nada. Acá los esperamos cuando quieran. Una última pregunta. Una última pregunta. ¿Por qué hicieron hacer como el fresco de ahí atrás, de la Capilla Sixtina? El de atrás que está con la papa. Por una cuestión de que nos gustó. Sí, nos gustó y bueno, creímos que quedaría bien porque lo que hicimos fue un poco una creación porque es algo nuevo acá y novedoso, no hemos visto. Claro. Pero buenísimo. Entonces, nada, que hicimos como un poco representar eso. Me encantó. Y después tiene tatuajes porque soy tatuador también. Ah, mirá que bien. Ahí está. Qué buen dato. Claro, porque están tatuados, ven. O sea, que a Maxi no solamente lo encuentran acá en Malapapa, sino también el tatuador. Mirá los tatuajes que tenés. Mirá. Mirá. ¿Cuántos tenés? Tengo varios, tengo varios. Mirá lo que es el brazo. Te hacemos un tatuaje si querés. Vamos a hacer un tatuaje para cuando cumplamos, ¿cuántos años? Dos años del programa. Dale, a los dos años. Perfecto. Una papita. Una papita. Una papita estaría mal. Una papita estaría mal, eh. Estaría mal, eh. Estaría mal, eh. Espectacular, eh. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Chicos, muy bueno, eh. Muy bueno. Vamos con... Corbetto, vení para acá. Vení a la estación salada. Ah, sí. Sí, sí. Arrancado. Vamos. Chicos, sí, estamos todos mezclados. Vamos todos en una. Chicos, el olor a pan casero que hay acá. Ya, así, sin decir nada. Bueno, vamos. Sí, arrancamos, arrancamos. Bueno, vamos a arrancar con este recetón que son estos sándwiches con unas albondiguitas de cerdo. Correcto. Pero puede ser con la carne que vos te guste. Yo me parecía que es cerdo para hacer algo diferente. Me encanta. Tenemos acá, eh. Ah. Para picar. Tendríamos que picar. Sí. Porque digo, no la vamos a batir. Ah, claro. Igual si no, ya tenemos cortada, ¿no? Si querés polo, no. No, ya está. Claro. Para que vamos a andar molestándola. Ahí está. ¿Entonces la retiro a esta, doctora? Sí. Retírela. Bueno, ¿qué es lo que vamos a usar acá? Se va a la batidora porque era de la parte dulce. Capaz que te vieron. Me vieron claro que iba a ser un pastelito. Vamos a retirar. Pastelillo. Gracias por venir, eh. Besis. Sí. Bueno, muy bien. Muy bien. Nunca habíamos visto cómo se abre, así que estuvo buena. Estuvo buena. Claro. Bueno, vamos a usar esta carne que obviamente es la mejor, Jime, ¿o no? Bueno, obviamente. Tendría que venir un día tu amigo acá. Sí. Como nosotros a La Plata no estamos yendo. Claro. Quiero venir, quiero venir. Lo traigo cuando quieran. Cuando quieras. Él me dijo ya cuando... Que venga, esperá que yo esté porque así lo conozco. Vamos a esto que acá tenemos. Puede ser carré, puede ser bondiola, podés hacerlo con carne picada si querés, lo que quieras. Lo que quieras. Me parece como para cambiar un poco, queda rico. O puede ser con pollo también, si las querés hacer de pollo. Y yo le agregué un choricito de cerdo, ¿ok? Me gusta. ¿Cómo la ves? Sí. Porque me pareció bueno para sumarle ahí. Barreala Paco ahora, ah. Vamos a... ¿Por qué? No, chicos. Ya nos peleamos, chicos. Ya está. ¿A ustedes les parece? Una pelea por programa está permitido. Sí, obvio. Ya más es hulding. Este es un programa hecho con bowling. Con bowling. Vamos acá. Yo lo que le agrego es... Fíjate que ahora la carne está toda como desmechadita, desgranada. Sí. Entonces, le empiezo a hacer como un amasado, ¿sí? El método tumbling. ¿Lo conocen? Ah, el tumbling. Claro. El colágeno de la carne. Así que lo que voy a hacer también es sumarle, Jime, un poquito de pan. Perfecto. ¿De miga de pan te gusta? Me encanta. ¿Querés mojar de leche? Con un poquito de leche quiero ponerle. Perfecto. Las deja como más tiernitas. Está duro. Así que con lo que tengas, muchas veces le ponen pan rallado. Ahí ya estamos bien. Sí, ¿no? Es un poquitito nada más, ¿no? Vamos a usar todo, todo, todo. Y un poquito de leche que le vamos a agregar. Para que... Para que... Bueno, eso ahora lo retiramos. Ahí viene la colo. Ahí viene la colo. Es solo para que quede más tierno. Sí. ¿Vos querés ponerle pan rallado, por ejemplo? Le ponés pan rallado. Pero para mí, la leche, ¿viste? Empieza como a suavizar el producto y queda más tiernito. Bien, muy bien. ¿Qué pasa a ustedes? No, nada. Estamos re atentos, ma. Están muy bien. Ahí está. Mirá, ¿ves? Lo vas hidratando. No tiene que quedar tampoco excesivo líquido, ¿eh? Solo para que hidratara ahí. Porque si no, no se te forma. Claro. Que sea una pastita. Solo es que se arme, ¿ves? Ahí como una pastita. Y una vez que lo tenés así, lo vas a ir integrando. Y eso le va a aportar suavidad. ¿Sí? No tenés... No pasa nada. La cocina es diferente a la pastelería. Viste que la pastelería... ¡Uy! ¡Mirá cómo se ataja! ¡Mirá cómo se atajó! ¡Mirá cómo se atajó! ¡Mirá cómo se atajó! Dejá de chamuzar, Corbeta. ¡Para! 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 Como hacen en las películas que hacen... ¡Buuu! 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 Viste que es una manera de buchar malísima. Sí. Eh... ¿Yo sabés qué hacías si no tenés pan? Sí. Que a veces uno no compra pan o no tenés pan lactal tampoco para hacerlo o no querés gastar el pan lactal para esto. Muchas veces lo que hago es hidrato. El pan rallado con un poquitito de leche tibia. ¡Claro! Y se hace como lo mismo. Es igual. Pero para no utilizar el pan, digamos, que si no tenés ganas de usar el pan lactal y gastar el pan lactal. ¡Claro! Y lo que le puse acá a Jime es cebolla. Cebolla cortadita que dijimos con la colo. La podés hacer rehogada, rallada. Yo a veces le doy una rehogadita o la corto muy, muy chiquita porque no me gusta encontrarme con pedazos o a mis niños que no les gusta encontrarse con los pedazos. A tus minions. Los minions. De cebolla grande. Sí, es verdad. Te digo, ni a los niños ni a los grandes, eh. Y mirá cómo empieza a cambiar. Y hay mucha gente que se molesta con la cebolla picada en la salsa, en todo. Bueno. Le puse queso. El otro día fuimos con... ¿Querés más? Queda muy poquito. Ponele todo. El otro día fuimos a comer a un lugar y mi marido se pidió un wok de pollo, pero sin verduras. Y entonces le dicen, ah, arroz con pollo. Y quiera, arroz con pollo, digamos. Arroz con pollo. Qué raro. No, porque no le gustan las verduras. Sentir las verduras. Niño. Qué raro estando con una cocinera como vos, con ese expertise, que él todavía hacía con esas cositas así de la... Traeme un wok, pero el pollo planchado y con un huevo frito arriba. ¿No come verduras, Mariano? ¿No come verduras? Pocas. Mirá. No es lo que más le gusta del mundo. ¿Lecho, tomate, cebolla? Sí, pero no es lo que más... Solamente cuando está régimen que le gusta ensalada, pero si no, es de la papa milanesa para... Uy, claro. Tenés que llevarlo. Tenés que llevarlo. Sí, sí. Para la papa, para la papa. Claro. Mirá cómo va cambiando con este trabajito que yo le voy haciendo. Esto es como para que te quede una albóndigo un poco más armada. Salud. Bueno. Y que no se desarme. Pero, si vos querés que quede más como desgranadita en boca, podés trabajar lo mínimo y queda como que se desarma. Estas van a quedar un poco más armadas. Que es lo mismo que hacemos, por ejemplo, con las hamburguesas. Claro. Que hacés las hamburguesas smash. Claro. Directamente no la trabajás mucho y, si no, una hamburguesa más armadita y compacta la trabajás un poco más. ¿No estás de acuerdo, Paco? No, pero sí, tranquila. ¿Qué pasó de cielo? Uy, uy, uy. Para mí se te va a desarmar la albóndiga, señora Mozafín. Cuando la cocines en las alzas, se desarma. No, sí, sí. Digo, no, no es que la dejas así, pero que no le des tanto trabajo si no la querés así como compactita, ¿no? Florcita está disfrutando porque se le escucha la risa de allá, la risa malvada. Le gusta el agua sucia. Le vamos a poner un poquito de perejila. Le gusta el agua sucia. De perejila. ¿Querés agregarle un poquito de ajo? Le ponés. A mí me parece que a veces como que Repitation. Es muy intrusivo, es muy intrusivo. No, en este caso sí, porque vos no te comes una albóndiguita, te clavas como seis albóndiguitas más o menos, porque estas son chiquitas. Claro. Entonces, después te queda ahí como medio como Repitation. Qué suerte, qué felicidad. Estamos para esos cursos de fortalecimiento de equipo, ¿viste? Sí, sí. Lo que hay en empresas. Un teamwork. Clínica de... ¿Cómo es? Clínica de no sé qué carajo. Se llama... Sí. Se llama... Yo ya lo dije. Team Building. Team Building. Exacto. Más que Team Building estamos destrozando. Y mirá los K-Pop, qué fácil que sean. Qué lindo. Porque ahora los bañamos en chocolate. Sí. Pero yo igual ahí le doy, ¿ves? Otro trabajito. Tuki, tuki. Bien. Y se va a ir compactando. Te vas a dar cuenta porque cambia el color y está como más armadito. Tiquita, además. Y enseguida ves que se forma sola. Bien. Si vos ves que estás haciendo este trabajo y como que se te desarma, amasale un poco más. Bien. No está mal. Bien. Ahí, ¿ves? Qué lindas que le quedan las bolas a correr. Qué prolija que es la corveta, ¿vieron? Porque me gusta mucho el K-Pop, ¿viste? Claro. ¿Qué es el K-Pop? ¿Sabes que yo fui una de las primeras que empezó con los cursos de Candibar? ¿En serio? Sí. No quiero decir que lo inventé, pero fue como uno de los primeros que en ese momento empezaron con hace mucho tiempo. Candibar. ¿Te acuerdas que yo di una vez clases en tubo? Ay, sí. Tengo hasta la foto. Qué lindo. En La Plata. Bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando tenía a mi hijo de RPP, representante, que me mandaba a todos lados. Le cortamos la calle todo a Jime, ¿eh? Todo. ¿Costa? Sí, cortamos la calle para que llegue. Mira. Cortamos la calle en La Plata. Factura A, 30 días, ¿cómo? No, sí. 30, 90, 60, me da lo mismo. La fecha federal, la fecha federal. La gracia de esto está divino, pero ya me parece que es suficiente, ¿no? Bien, perfecto. Así que vas a seguir acá y las vas a seguir haciendo, Colito. Ahí está. Fíjate que es fácil. Si querés, las podés tener frizaditas también. También está bueno. Que está bueno. Y lo que voy a hacer ahora... Lo que hay que tener cuidado con las frizadas, que suele pasar es que hay que darle una cocción suavecita y un tiempo y todo, porque adentro quedan por ahí crudas, ¿viste? Hay que tener cuidado. Claro, porque te puede engañar. Claro. Vamos por este lado, que vamos a empezar a darle un colorcito, me parece a mí que queda bueno. Bien, bien. Yo le pongo un poquito, no sé ustedes, un poquito de aceite. Aceite, sí. Mi mamá, antes de lo que hacía, la frizaba. Ah, la freía. La freía, eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Se pueden hacer las dos, ¿no? Sí, también. No, pero la freía. La freía. Ah, y a veces la pasaba por un poquito de pan rallado también. Sí, sí, sí. Entonces quedaban como más crocantitas. Esto es muy de evento, ¿eh? Muy de evento. Sí, sí. Esas las podés apanar con polenta también. Es un clásico. Muy bien. Ah, bien, Nico. Bien, ¿eh? Cumpleaños infantil. No puede faltar en mi casa las casuelitas. Mi mamá con esta salsita. Ah, qué rico. Voy a poner ahí un par. Era como de antes, ¿viste? La casuelita de albóndiga con salsa. Iba a los casamientos o algo y te daban el pinchecito con la albóndiga. Pasa que es un laburazo, ¿no? Sí. ¿Cuántas casuelitas? Si te van 20 personas a tu casa un cumple tranqui. Ah, pero en mi casa es todo casero. No existe nada comprado. No, no, no. Se hace todo el cumpleaños. ¿Pero dónde las servís en casuelitas? Las casuelitas son unos descartables que vienen y las vas armando ahí. Y si no, también cuando haces, no hay tanta en la familia, no hay tanta gente, ponemos en el tablón, armamos tablón, claro, y haces con pinchitos. Ustedes reciben mucha gente, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Sí, aparte mi vieja. Ay, Dios, qué estrés. Le encanta. Todo, 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 ¿no? Y cocina. Como no, no estudió cocina, pero cocina increíble. Y traela. Esa gente que tiene mano. Ah, sí, sí. ¿Por qué la traes? Y me pasa a veces mis hijos que dicen, le haces la sopa, suponete, a ellos le encantan la sopa, sopa de brócoli, y dice, no está como lo de la abuela. ¡Oh! ¡Anda comina lo de la abuela! ¡Piu! ¡Traela un día, Corbe! ¡Traela, traela! ¡No, no, no! ¡Anda comina lo de la abuela! ¡Anda comina lo de la abuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mirá, mirá cómo ya esto doró, chicos. Sí, qué maravilla. Es espectacular. Qué rápido. Y yo siempre, fíjate que las que hice también las puse acá, pero para mí es mejor dejarlas un ratito, que amalgamen, que se hagan ahí, se aglutinen un poco y que enfríen. Estaban crocantitos, está bueno. Pero mirá cómo, qué lindo el color. Ya es otra cosa, ¿eh? Muy lindo. Vos le das ahí un movimiento y ya lo tenés. Me encanta. Y en la misma vamos a hacer la salsita, ¿qué te parece? Me encanta. Así que voy a agarrar otro. Si tenés, vamos a pasar otro platito. ¿Querés meter todas esas también? ¿Querés meter más? No, no, porque hacemos la salsita... Ah, ¿tenemos una acá? No, esa es una. Ah, mira. Teníamos más. Bueno, vamos a ponerlas todas juntas. Eso te decía. No la había visto. Vamos todas juntas acá. Claro. Así que sí, en casa se cocina de todo. Obviamente, pizza casera, bueno. Qué rico. Hay que ir a lo de Corveta, chicos. Es verdad, ¿no? ¿Se invitaste nunca? Una Barbie Corveta. No, ella quiere que vayamos a La Plata, pero no vamos. Tenemos que ir. Yo quiero que vengan a mi casa. Llévanos un día. Yo les hago todo. Les hago un cotillado. Si yo voy en mi auto y me toca manejar, necesito después... Claro, no tomar alcohol. No puedo beber, entonces... Acá. Te quedás en casa. Te quedás en casa. O me haces un pernocte, claro. Y no podemos conseguir un caje de hotel. Todo se lo consigo hacer, chicos. Me acuerdo que todo. Fijate, en la misma sartén que tenemos acá, con todo lo que nos quedó del juguito de la carne y demás, vamos a colocar... Acá tenemos zanahoria, morrón y cebolla. Clásico. Sí, está bien. La vez que fuimos a la casa de Jimmy, hicimos algo así. ¿Cuándo fuimos a la casa? Para los dos años va a ser revuelta, no. ¿Para los dos años? Fue mi espalda. Para los dos años, sí, pocha o no. Si llegamos a los dos años... Bueno, a los dos años. Hace nueve años nos vienen corriendo. Y vayamos a la casa. La revolución, el nacimiento de Madrid. La cocina, la pileta. Tenemos mucho que festejar. La chacra, el campo. Ya está todo armado. Se terminó. Claro, tenemos mucho que festejar. Son... Pará, Coco, que vos también dijiste, pero todavía no fuimos. Pará, pará, pará. Para que después hacemos 70 y todos se borran, loco. ¡Oh! No, la corbeta es la primera, la uno. La única que te voy a decir que es siempre corbeto. Yo te llevo primera y te apago la luz. Y Marina, y Marina. Y Marina, claro. No, no, no. Y la mascota del grupo. Y la colo. La colo. Las dos mascotas del grupo. Las dos mascotas del grupo son Marina y la colo que van a todos lados. Claro. Esta la retiramos. Así le digas que vas a Calamuchita. Sí, ya. Bueno, fíjate lo que hice. Pusimos la cebollita. Pone también lo que tengas. Sí. No, no es que... Y si querés también podría, en vez de cortado por una, que es así bien chiquitito estos cuadraditos que a veces a muchos se les complica el corte. Puede ser un cicelado, un corte pluma, viste, que vas tirando ahí. Y me gusta a veces que en el sang se encuentre como ahí, ¿no? Ah, el tropezoncito de cebollas. Claro, encontrás la pluma. Encontrás la pluma. Bien, pocha. Sí, chicos. Bien. ¿Encontraste vos? Yo hace rato encontré la pluma. Bueno. Hace muchos años era eso. ¿Qué es eso? Un vinito. ¡Ah! Y dale un besito. ¡Ah! No, porque después... Ayer estuve... Ayer fue el cumpleaños de mi amiga Belu, viste. Sí, aún... Le pongo un poquito de vinito. Mira, embotellada. Y empezó como un debate con todas las amigas. Terapia... ¡Ah! Como hasta las 3 de la mañana, ¿no? Terapia... Le dimos con un caño a todos los maridos, a todos. ¡Ay! ¡No! ¿Por qué? Besos para todos que se están enterando. Claro. Igual es clásico eso, viste. Siempre uno le da al marido. ¿Es clásico, dices? No, es clásico que uno le da al marido. Que dale al otro. Que dale con tutti. No, no. Pero fue fuerte, viste. Cuando se está poniendo picante la charla, bueno. ¡Uh, lágrimas! Así que, claro, viste que uno va tomando traguito, traguito, traguito. ¿Hubo lágrimas? Sí. ¿Hubo lágrimas? Sí. ¿Hubo lágrimas? ¿Hubo risas? ¿Hubo llanto? Y viste que llegás y está tu marido y te dice, che, ¿qué tal? Y ahí le empezás a contar. Y yo creo que estaba con sueño, pero escucha, yo me herido. ¡Claro! Bueno, nada. Así como está... Te van a amar tus amigas. Evapora el vino. Encima nos miran. Evapora vino. Sí. Y le vamos a agregar salsita. Perfecto. Salsita. Acá sí, capaz que te digo, un poquito de ajo. Un ajete. Sí. Mandale, bueno. No, mandale. Un poquito. Con tranquilidad, ¿eh? Una cosa que digan. Ay, ¿qué tiene? Acá también, como hace Coco, yo hago lo mismo. Mi mamá también. Chocolate blanco. Hacemos todo lo mismo. Los condimentos los pongo ahora, chicos. Ah, bien. Pimentón para mí siempre. Ají molido. Vamos, Corbetto. Bien ahí. Ay, son re amiguitos. Corbetto Coqui. Son re amiguitos ellos. Ají molido. Ojo con el ají molido. Oh, porque pica. Que a veces te encontrás con el ají molido que es picante. Uy, el picor, ¿no? Sí. Y no la zafás después. No sé si ustedes saben. No, no, no. No hay como sacar el picante, ¿no? No es que ya está hasta la manija de picante. No, si te zarpás ahí es terrible. ¿Cambiar ají por un condimento para pizza? Claro. Bien. Me tiene en harto voy conmando. Yo no lo tengo. Ese ni lo compro. ¿Ni lo compras? Ni lo compro. No. Salsita. Hacés tu mix. Tranquilo. El mundo pastel lo vende con toda la pizza. No, chicos, por Dios. ¿Qué pasa? ¿Va todo o todo? Sí. ¿Te llegó un poquito? Me llegó un... Linda música. A esto le pones un poquito de agua y lo... Vas al picre. Lo reflotás. Se me va bajando en cualquier momento, quedo como... No, no. Avisen cualquier momento. Avisas si te blureamos. En este momento, si tenés laurel, le pones un laurelcito para mí. Le da el toque ahí. ¿Qué es? Queda muy bien. ¿Qué pasó? Ah, tenemos una... Ah, mirá. Mirá qué bien. Pero esta la vamos a dejar. Esto sigue, eh. Sí, sí, sí. La dejas a fuego bajito. Mirá toda la gente ahí para comer atrás. Qué bien intensamente, eh. Y sigue. Y acá adentro, todas las arbonitas, que obviamente le falta terminar su cocción. No es que ya está todo terminado acá, eh. No, no, no. Lo dejas. Y esto lo dejamos acá. Me lo va a cuidar Paco. Sí, claro. ¡Ay! ¡Ay! Para eso sí lo llamás. Y rápido. Mandale cocoa a Paco. Mirá lo que tengo acá. Mirá, mirá. Veníte, veníte, Gabito. Para eso sí lo llamás, eh. ¡Mirá! 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 Miren lo que es esto. Estos bebuchos que tenemos acá. Ay, qué lindo. Sí, espectacular. Parecen como delfines, ¿no? Parecen como delfines, sí. Sí. Belugas, de todo un poco. Belugas. Y lo voy a poner por acá. Y le voy a hacer un cortecito. Ojo, que tiene que ser... Ahí, ¿ves? ¡Ay! Suavecito, acaricia la beluga. A ver, ahí. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Cómo? Bien, bien. Mirá. Pasó, pasó. Sí. Ay, así. Un consejito. Porque a veces... Mirá qué bello, qué bello. Qué lindo. Esto tiene que ser con amor. Esto no puede quedar fuera esperando entrar al horno. Cuando haces este corte directo al horno, porque si no, pum, se desinflan. Es como todo en la vida. Ay, mirá. Así que esto se va. Son de cerámica. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Llevá la beluga. Se desinflan. Horno a las chapas. No hablo de 200. Lo que dé, 200, 240, bien fuerte. Me arroba la ropa. Siempre es mejor el tema del vapor ahí. Pero si vos no tenés vapor, yo a veces compro esas placas, viste, o una piedra, y le tiro un poquito de agua y hace vapor. Ah. O una fuentecita con agua hace vapor. O un spray y le tirás al pan. Dale vapor porque eso va a hacer que quede crocante por fuera y tierno por dentro. ¡Ah! ¡Bien Corbeto! ¡Bien Corbeto! Y una sal picadita. Sí, claro. También puede ser. Yo voy a la mesa. Muy bien. Ahí. A la mesa. Y mirá qué fácil. Este es un pan clásico. Puede ser que... Vos sabés que el colega me quería robar la receta. ¿Quién? ¡No, no, no! Yo traje las placas, traje todo para hacer la mañana y me dijeron no. No puedo. Pan clásico. Por kilo de harina, ¿cuánto de sal, chicos, está permitido? Para mí 20 gramos. 20 gramos para mí. Muy bien. En sí, oficialmente, ¿saben cuánto es? ¿Cuánto? 18, oficial. Ah, oficial. Pero como en la panadería no tenemos una balanza exacta. ¿Oficial por qué? Porque se hizo oficial porque había... Ya echamos ya Corbeto, ¿no? No. A lo mejor esto engloba Corbeto, marca país. Es real. Había un exceso en las panaderías del consumo de sal, entonces hubo que regular las cantidades porque se ponía hasta 25 gramos por kilo. Ah, mirá. O sea, era un pan bien saladito. Pasa que si dice oficial lo cobra más caro, Paco, ¿entendés? Entonces se tuvo que empezar a hacer un reglamento de la cantidad de sal que se le agrega el producto. Está muy bien. ¿Y el blue cuánto está? Ah, guarda. Ah. Chicos. Ay. Estaba con liqui, decime. El MEP. Miren que mamá se va mañana, no se pelena ahora. Te estamos mostrando todo lo que va a pasar. Sí, sí. Me da como un miedo. Pará, se queda a cargo Fabi, ¿no? Me da como un miedo. Se queda Fabi en representación mía. Sí, claro. Levadura fresca, levadura seca. Pueden ser unos 30 gramos. A mí también. Acá no hace falta que le pongas los 50 gramos a veces en un kilo. Sí. Porque la levadura es un tema de tiempo. Si vos lo dejás más tiempo, podés ponerle menos cantidad. Total va a seguir alimentándose y va a crecer. Levadura fresca, seca, es lo mismo. Yo tengo esa cosita que me gusta mucho más, la fresca, porque para mí tiene otro sabor. Pero entiendo que la seca es más fácil de conservar y que se consigue mucho mejor. No. Y hay gente que en realidad sabe mejor manejar la fresca que la seca, ¿viste? Sí, no sé, ¿viste? Como que una vez que... Chicas. ¿Qué pasa? No, no, chicos. Estoy diciendo de verdad. Por ejemplo, a la Colo le gusta más la seca. En res debe haber mucha gente que es fan de la seca y fan de la levadura fresca. ¿A vos también? La seca me gusta más. Sí, a mí también. Prefiero. Mirá, me sorprendiste. Sí, sí. ¿También? Para eso, para fresco prefiero hacerme una masa madre que ahí arriba el wifi y todo, ¿no? Un poco un kilómetro, pero bueno. Ah, en el baño. Bueno, masa madre es un montón, chicos. Un beso a masa madre si nos está viendo. Un beso a masa madre. Un beso a masa madre. Chicos, ¿saben quién quiere venir? ¿Es la reina de la masa madre? Sí, Valdemoro. ¡No! ¿Te acordás? Va a venir, va a venir Silva Valdemoro, chicos. Pero tenemos que hacer una especial de cuatro horas para lo de la masa madre. No, sí, no. Que venga. Que venga. Ese día nos fue muy bien igual, ¿eh? Sí. Muy bien con la masa madre. Así que, canta, creo. Que venga Silva Valdemoro. ¿Canta? ¿Silva Valdemoro? Sí. Cuenta chistes. Cuenta, no. Unos chistes buenísimos. Contó uno que casi nos morimos ese día, pero sí. La amo. La amo a Silva Valdemoro, así que ya va a venir cuando yo vuelvo. A tu retorno, claro. No sé si tiene un disco o grabó algún tema en un estudio real. ¿Silva Valdemoro? ¿Silva Valdemoro? Está en su Instagram. Sí. ¿Viste? Ah, que venga a cantar acá. Ah, obvio. Va a venir a continuar a cantar. Tenemos que hacer un karaoke acá. Los corbetones cuando cantan los corbetones. No, las apostolas son. Las apostolas son. Bueno, tienen que pedir. Y ahora tenemos... Ayer, por ejemplo, estaba la violinista que estuvo con Luis Miguel. Ya la tengo en la banda. Ah. Así que... Va a ser la única que afine, entonces. Claro. Bueno, mirá. A mí me da miedo que aparezcan todas en bolas, ¿viste? Por ejemplo, desnudas a tocar con el violín y se tapen las cosas. Es ATP el show que hacen. Pero el show que hacen es ATP, Corbet. Obvio. ¿ATP? Claro, auto para todo público. Bueno, mirá. Ya lo tengo. Fíjate qué fácil. Claro, cómo se va haciendo sola. Sí. Vos esto le tenés que dar, escucha bien. 10 minutos así como amasando. Pero si no tenés mucha paciencia, ¿qué pasa con el amasado? La masa se pone tensa. Viste que se pone como... Sí. Entonces, vos no le exijas. No le exijas. No le exijas. Después le das otra movidita así, otra amasada, y vas a ver que vas a tener un producto mucho mejor que si la apuras. Perfecto. No exija. Me gusta lo de Corbetta, no exija. Te das cuenta que está nerviosa, ¿viste? Sí, sí, sí. Así que así como está, la dejamos bien tapadita. Tapadita. Ay, qué pequeñito. Perfecto. Tapadita porque si no, después no crece, se seca. Perfecto. ¿Cantidades dijimos ya de la masa y de todo lo que teníamos? ¿O las cantidades las van a decir? Sí, vos por un kilo de harina le ponés unos 20 de sal, unos 30 de levadura y la mitad, siempre 50% de agua, que si hiciste un kilo, medio litro de agua. Perfecto. Fácil. Y nada de grasa tenía este. Si querés le podés. Un chorrito de aceite. Está bueno. Aceite, manteca, grasa, lo que vos quieras. A este no le pusiste. No le puse, pero queda bueno. Perfecto, bien. Sí, lo agregás. ¿Viste que yo puse todo junto? Sí. Puse toda la mezcla en el medio, no fui agregando. ¿Y ahí qué cantidad de grasa, por ejemplo, qué cantidad de aceite le pondrías para un kilo? Para, por ejemplo, a mí me gusta grasa, por ejemplo, bovina, o si querés le podés poner manteca. Más o menos unos 10, 15 gramos le agregás, que es como una cucharada bien abundante y ahí lo mezclás y queda... Perfecto, muy bien. Bien. Nada, lo sumás. Nada, lo sumás. Bien, Gabito. Mirá, cómo está Gabito. Mirá lo que sale. Ah, muy bien. Mirá, ya tenemos unos que ya están acá. No para revolver, Paco, chicos. Que para que salga todo en vivo, yo voy a mandar unos ahora a que vayan a gratinar. ¿Qué les parece? Para que puedan comer... Mirá, mirá. Ah, lo abrís por arriba, por el lomo. Qué lindo, eh. Hacemos uno de queso, por ver. Mirá lo que es esta, amiga. Ah, no. Uno de queso que... Sí. Uno de cheques. Y ya se lo va a hacer. Vamos a poner el queso cremoso ahí, Tuki. Qué bien. Le ponés un poquito de... ¿Querés un queso azul? El queso que tengas, real. Perfecto. Pero tiene que ser alguno, por ejemplo, algún cremoso mantecoso para que empiece a fundir. Bien. ¿Sí? Lo ponés acá y ese es como darle el toque, ¿viste? Bien. Por ejemplo, si tenés algo a la parrilla, también me parece buena idea. Uh, me encanta. ¿Y ves la diferencia de hacer un pan casero? Sí. Una problema. Qué cosa mica. Para mí hay una diferencia, un antes y un después. Eh, porque a veces cuando los compras, viste, están medio viejos los panes. No sé si les pasa. Sí. No, miren lo que es este pancito. O es ese pan que vos decís, es blandito, pero no dura nada. ¿Vieron qué pasa? Sí. Bueno, vos lo hacés casero y eso no te va a pasar. Arrancó pan triste, chicos. Arrancó pan triste. Dentro. Toma, colito. Este, llévalo. Bien, eh. No, está bien. Empiezas a repartir pan. Sí, sí. Y dije, voy a tratar de comer menos harina. Estás como Jesus. Mojarme la salsa. Háganlo, háganlo por mí, dale. ¡Oh! Está horrible. Muy bueno. Qué tal está, chicos. Me quiero notar. Qué bueno que está. Corbetto, qué rico. Muy bueno. Lo hizo la colo, muy bueno. Vamos, colo. Bien, colo. Todo está bien. Miren lo que es. Toma, toma. Fíjense que no estoy trabajando con un palo de amasar ni nada. Jime, te dejé ahí uno para vos. Ah. Bueno, ya con todo esto. Y lo que voy a hacer ahí, ahí, vas a hacer como si fuese... Hay varias formas de hacer esto, pero a mí me gusta, por ejemplo, así. Bueno. Lo vas a hacer un rectangulito. Más o menos, si vos querés hacer una buena flauta, son unos 300 gramos de amasar. Buena, Hamelin. Más. Sí. Si vos querés, por ejemplo, un Felipe, que sería más angostito, podés ahí hacer más chiquitito. Pero con unos 300 gramos tenés ahí. El Felipe es más. Claro, es más cortingui. Mirá, Felipe. Acá Darío le dice Felipe. Bueno, ahí, mirá. Lo que vas a hacer acá, Jime. Sí. Voy acá al medio. Sí. Acá al medio, sí. De acá, vos al medio. Al medio. Sí. Y después vas a empezar a hacer como una presión cada vez que vas a ir doblando y le vas a generar ahí como un pliegue. Si la masa que te quedó es muy aireada, mucha burbujita, tratá de no apretar mucho, así conservás eso y te queda un pan mucho más aireado, ¿ves? Ah. Y ahí lo vas doblando y cada vez que doblás vas haciendo ahí como un plieguecito, ¿ves? Ah, lindo. Y solo mirá cómo se van formando las puntitas. Ah. Y cuando vas a cerrar ahí, lo que haces ahí es unir. Lo voy a hacer de aquel lado para que se vea mejor. Bien, Paco. Esa acá. Ahí cerramos. Y lo que hago a veces es levantarlo para que este pliegue quede bien cerrado, porque si no se te va a abrir la flauta. Ah. Y vas a decir, ahí es donde nació el dicho, a la flauta. A la flauta. Claro. Qué lindo eso, ¿eh? Qué bien que quedó la cirugía. De salón ese. Lindo el submarino de Edsel Washington. Ah, mirá qué lindo que queda. Por cómo está con eso Cala, ¿eh? Mantengamos la forma. A mí me quedó... ¡Ay! Buena que van a empezar a venir los ratones. No sé por qué siempre me pasa lo mismo. Como el flautista. Qué raro el de que te quedó la flauta esa. Sí, sí, sí. Y ahí, lo que haces, si querés, le vas a dar un poquito de presión en los laterales para que te vaya formando. Y si no, como hacemos con la colo, que le vas dando puntita, ¿ves? Ah. O no, colito, que le fuimos dando ahí como una puntadita. Sí, una puntadita. ¿Sí? Algo que yo hago es... Pará, Gaby. Opción uno, a veces lo dejo descansar. Si no tenés, por ejemplo, la baguetera, que es un molde que teníamos. La baguetera. Sí. ¿Te lo guardé para mañana? Yo te lo empecé a prestar, pero me dijeron que no lo preste. Ah, bueno. La baguetera, que es como un molde, que es como una placa tradicional. Qué difícil es. Pero que tiene como unas ondas. Perforada, está como perforada. Pero si vos no lo tenés, podrías tranquilamente, sobre un papel manteca, dejar leudar y... O un papel manteca, un paño, y le haces como unos pliegues ahí. Ah. ¿Me entendés? Entonces, de esa manera... Que arma la baguetera de trapo, muy bien. La baguetera de trapo es una banda de cumbia recaté. Un poco de harina le ponés y... Él mató la baguetera de trapo. Tu baguetita, ahí, acomodada. No se puede decir nada acá, chicos. La vas a dejar descansar, ¿sí? Ahí descansa. La dejás descansar ahí. Sí. Después, la levantás y si, por ejemplo, para que te quede bien crocante, podés tener una placa, por ejemplo, de mármol o de piedra, y la cocinás directamente ahí en la base. Pregunta. Entonces, una vez que elevó, la pasás a la placa y ahí... Al horno. Eso sí vos tenés. Si no tenés nada de eso, lo ponés en una placa y chao. El cabito pobre ya está mirando con cara como diciendo, me perdí, me perdí, se perdió. Pregunta. Pasame la dirección de la panadería que voy. Pregunta. Dame la placa. Si tengo que hacer cada baguetín de estos así... Si no lo hacés directa... Ahí voy, ahí voy con vos. Para cerrar este tema de la cocción. Para cerrar el tema de la cocción. Y si no lo ponés, eso, lo ponés en una plaquita y directamente los dejas leudar acá mismo. Y sabés, a muchos les da miedo el tema del corte, Jimé. Entonces, lo que podés hacer es este momento cortar y dejarlos leudar con el corte. Viene con cuatro DVDs esta receta. Claro, ya les hacés ahí. Los achuras ahí. Ah, bueno. Bueno, consulte, doctor. Sí, en la baguetera de trapo, ¿usted lo deja leudar cubierto el pan o sin cubrir? Le pongo la misma bolsita que hicimos para secar, porque si no se te va a secar y eso después no va a crecer. Está muy bien su pregunta. Bien, bien. Ahí está. Mirá, ahí lo tenés, ¿ves? Su pregunta no molesta. Ahí está. Bien, qué bien se lleva. Y así está y lo tapás que tenga un poquito de aceite. Ves que está a un estado. Bien, bien, bien. Si no, después se desarma todo. Y ahí no corres riesgo de que se te baje. Claro, la baguetenga. Esto en el router, ¿no? Donde lo tengas más cómodo. El router. Ah, claro, en el router. Y ya lo tenemos, chicos. La router, el wiki, claro. ¿Crees que antes que vayamos al armado... Vamos a la receta, dale. Sí, sí, cómo no, cómo no. Vamos a la receta del sándwich de albóndigas de cerdo. Vas a necesitar cerdo picado, 150 gramos. Chorizo de cerdo, una unidad. Cebolla, 100 gramos. Miga de pan, 150 gramos. Leche, 100 gramos. Queso rallado, 200 gramos. Huevo, una unidad. Perejil y ajo. Sal y pimienta. Salsa de tomate. Cebolla, una unidad. Morrón, media unidad. Zanahorias, media unidad. Vino blanco. Para el pan francés, lo siguiente. Harina, 4.0 es un kilo. Sal, 20 gramos. Levadura fresca, 30 gramos. Agua, 550 centímetros cúbicos. Y nada más. Ahí está. Perfecto. Mira lo que es esto. Qué lindo que se ve ese baguetón. Mira, mira qué hermoso. ¿Ves con la puntita que le vas dando ahí? Me encantó. ¿Qué pasa? ¿Quedó algo? ¿Quedó una albóndiga ahí? No, no, no. Por suerte no. Esa puntita crocante es todo lo que está bien, ¿eh? Sí, chicos. Te ayuda a abrirlo un poco. Está caliente, cuidado. No te vas a quemar. Ah, meatballs. Meatballs se llaman, es cierto. Me gusta para centro de mesa de fiesta de quince, tú también. Claro. Le pones una vela. Está buenísima para el infante. Se te corta la luna. Los podés hacer igual más chiquititos. Sí. O si querés redonditos también. No, te clavas uno de estos y tenés que dormir la siesta hasta mañana, ¿eh? ¿Igual querés que cortemos uno? Sí, obvio. O si querés, va a salir con que vaya armando. Yo voy a cortar. Tomá, yo te voy dejando acá. Mirá. Mirá estos. Qué locura. Qué rápido. ¿Viste qué rápido salen? Qué rápido. Qué lindo. Muy bien, ¿eh? Chicos. ¿Cuántas bolas le entran acá? Ay, sí. Esto me gusta para un food track. Sí. Sí. Hay mucho food track de bolas. ¿Serio? Sí, sí. Qué lindo. Pase, como no como carne, no tengo ni idea de lo que es. Te quemaste. Mirá como yo no sé bebelo, ¿eh? Qué lindo. Este querés que se lo dejemos... Pará, a Nico, a Nico así. Tomá. Ya se comió uno. Ah, ya tengo uno. ¿Cuánto querés? Miren qué hermoso que es eso, chicos. Sí, qué cosa linda. Mirá. Es un corazón de pastelera el mío, mirá. Ponemos ahí. Claro. Chicos, ahí está. Bueno, se me fue Coquito para degustar. Ahí voy. Vení, Pocha, vení, vení, porque tenemos mucho tiempo. Tranqui hoy. Vení. Vení, que te voy a tocar la bolsa. No te quiero hacer vacío, mamá, vení. Gracias. Ahí voy, voy. Gracias, amigo. Ahí está. Chicos, probá la bola de corbeta. A ver. La chica se da el... Ahí está. ¿La pongamos? Sí, a ver. A ver como prueba para que... Está caliente, ¿eh? Está caliente, ¿no? Mamá. Qué lindo que está esto que hiciste, ¿eh? Está muy lindo. Una albondiguita, mirá. Es un tobogán de bolita. Con el queso te haces una depilación definitiva, ¿eh? ¿Tienes una bolita acá? Claro, mira. Mirá, mirá, mirá lo que es esto, mirá. Mmm. No, con este quesito, Dios mío. Qué rico de pan. A ver, ¿viste el pan? Qué recetón. Yo tengo que hacer algún chivo. Y la puedes hasta tener adelantado y frisado. Tráete unas gaseositas, una cosita. Le pongo media bola. Le pongo media bola acá. Tráigame una mesa. Mmm. ¿No tenemos un tablón largo para poner en el medio? Dame una manada con hielo, por favor. Qué rico esto, Corbeto. ¿Vieron qué rico, chicos? Mmm. Muy bueno, Corbeto. No, chicos. Esto es una cosa de locos, ¿eh? Bien colito el pancito. Te ves, ¿eh? La locura, colito. Che, ¿tu mamá cómo anda? Esto es situación de... Yo no tomaría una manada de uva. Sí, sí. Con mucho hielo. Me gusta. Qué rico. Qué rico, ¿eh? Acá queda una londiguita. ¿Estás modelando el pan? Sí. Che, te... No, no puedo. No puedo contar más nada de noche porque... No puedo contar nada de nada. Fue fuerte. Vos, Paco, ¿cómo andás, tú bien? Fue fuerte. Esa asistencia psicológica le estamos haciendo a todas. Ah, está complicado. Se ve que yo era la que era más descontrol, pero se ve que la que es más alineada está. Imaginate cómo están las demás. ¡Vos sos la más alineada! Chau, chicos, me voy. Qué miedo. ¿Esas son las apóstolas que quieren venir acá? Sí. Van a venir. Qué miedo. Si corretas la más alineada, no me imagino el resto igual, ¿eh? No me quiero ni imaginar. Así como en plan tipo las colisuelta, ¿se acuerdan? Me llegó. Las colisuelta. Me encantó. Para... Qué rico todo, ¿eh? Qué rico todo, ¿eh? Bueno. Necesito un cinto. Un trago de aceite de oliva. Gracias. Agua. Traete el agua. Hidratate, pocha. Hidratate. Uy, quedó muerto, Nicolás. Perdimos... Perdimos... Perdimos a uno en la batalla... Perdimos a uno en la batalla de... De Kamchatka. Sí, sí. Ataca a Kamchatka. A Kamchatka. Bueno. Me gustaría que te saques el saco. Vos no querés, pero te queda tan bien. No, chicos. Yo la vi sin eso, chicos. No, estoy desnuda, desnuda, desnuda. Y es hermoso, ¿eh? Es lindo, pero estoy muy desnuda. ¿Es mucho? Esperá. ¡Esa! Esperá. ¿Viste? Dale, pocho. ¡Sacátelo! No se puede costar. Una vueltita y te lo... La abuela es un montón. La abuela está para... Hay un público que... Hay un público. No creas, ¿eh? No, ahora cuando vuelva más quemadita... Bueno. Ayer igual le metí un autobronceante. ¿Viste? Mirá, mirá. ¡Ay, qué lindo eso! Lo sé, ¿viste? Por eso te digo. Pásame la data. Ahí está. Sí, sí. Uno muy lindo. Una espumita. Le metí. Yo voy a estar un poquito... ¿Viste? Cuando uno se pone... Te probás ropa de verano y decís... ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Qué atleta! ¿Y qué te pasa? Una crema que te da color. Es una espumita que te la pones y te da como un colorcito así como muy sutil. Porque viste que hay algunos, por ejemplo, que el otro día lo vi a... Ya voy, ¿eh? Estoy afilando. No me acuerdo quién era que lo vi en... Ya lo tenés. En otro programa. Sí. Naranja. Naranja fluo. ¿Quién? Bien. ¿Hay alguna sopleteada? Sí. Bueno. Porcha, ¿qué tal? La picata de bife de chorizo. La picata estuve investigando un poco, ahora les digo, pero no se termina de saber de qué región de Italia es, pero es un plato que es de origen italiano, que al parecer... ¿Qué pasó? ¿Estamos viendo? Está chorreando todo, Nicolás. No chorrees, Nicolás. Que al parecer ha viajado a Estados Unidos. Ah, mirá. ¿Viste? Cuando en la década del 30 se fueron los italianos para allá. Sí, sí. Que hay muchos italianos y muchos descendientes de Italia de Estados Unidos, pero también en Italia quedó. Y básicamente es como una feteada de un pollo, una carne o algo así. Perfecto. Sellado con algunos ingredientes que ahora te voy a mostrar y que no pueden faltar para que sea una verdadera picata. Picata. Hoy tenemos acá... O tagliata también le dicen. Tagliata también. Tagliata o... ¿Roca tagliata quién es? ¿Roca tagliata? ¿Roca tagliata es un palacio? El palacio roca tagliata. Ah. Amigo de tangalanga era. Claro. Hoy toca bife de chorizo, por ejemplo. Vos tenés pollo, el pollo, la pechuga de pollo va perfecto. Acordate que la vaca... Voy a traer un coso que vi que voy a comprar para las piezas de la vaca. Ah, no. Pero a nosotros me gusta coco. Me gusta coco. Bueno, está bien, pero rápidamente. Está bien. Porque no tengo cintura. Ahí está. Uy, qué apretado está esto. Sí, viste. Exigido está. Bueno, el tren de bife. ¿Se acuerdan del tren de bife que va de acá hasta acá? Bien. Sí. La primera parte de todo es el ojo de bife. Ah, ¿esta parte? Sí, sí, el ojo de bife. ¿Y si hasta dónde llegás? Hasta la séptima, ¿no? Vas a jodido contarlo porque no sé dónde están mis costillas ahí. No, 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 no. No importa, pero está ahí más o menos. Bueno, la partida de la séptima en el vacuno... ¿Qué hiciste acá? ¿Algo o no? No, no. No tengo nada. ¡Ay, qué sentiste! Sentí como raro. No le cuente la costilla. Te juro que sentí... ¿Sentiste algo? No sé. No, no, no. Es esto, mi amor. Es esto, es esto. Ah, bueno, bueno. Era algo ahí. ¡Qué sensible que está! ¡Chico! ¡Ahora va, papá! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Qué pavada! ¡Basta, chicos! ¡Qué raro que se puso todo en la rural, eh! ¡Dale, loquita! ¡Me gané el primer premio en la rural! ¡Dale! ¡Dale! Y la séptima costilla para acá está el bife de chorizo, Marta. ¡Ah, Marta, Marta! Por eso, vos ves que al principio es como grueso y después se va afinando y achatando. ¡Ah, Marta! La última parte, de la séptima costilla en adelante, aparece esto, ves que es más alargado. Que a mucha gente le gusta, a mí me gusta mucho el bife de chorizo. Sí, sí, sí. Me parece bien, viste, gaucho. No queda mal nunca el bife de chorizo. No, no, total, total, total. Si vos querés, le podés sacar esta parte, si querés, si te agrada, ¿eh? Porque... Como la grasita más... Como la grasita. Más suelta, digamos. Si yo fuera a hacer esto en la parrilla, lo pongo entero del lado de la grasa, sin duda. Le hago un tramado, por ejemplo, ¿sí? Sí. Así, ti, 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 y lo pongo en la parrilla. Y la grasa esa se va a ir derritiendo y me va a ayudar a que el bife de chorizo quede espectacular. En parrilla. Claro, porque además es bastante más magro que el bife. Es magro. Es súper magro. Si no queda seco. ¿Agradecimiento? ¿Thanking? No. Ah, ya lo hicimos. Ya lo hicimos allá. A vos. Te agradecemos, Pocho, por venir. No, por favor, ¿eh? A vos por venir. A vos porque sigas viniendo, Pocho. No, no, chico. Por favor. Mirá, de hecho, si vos querés, mirá, sale sola, ¿eh? Mirá. Mirá cómo sale. Mirá cómo sale la media, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Ya está. Un soquete. Listo. Perfecto. Lo secás esto y no sé qué hace con esto, ¿eh? Pero ahí está. Una gomera. Una gomera, diría Paco. Ahí está. Esto te molesta, lo sacás. Deja, yo lo voy a dejar, ¿eh? Sí. La picata tiene que tener sí o sí, ¿se entendió? Porque saqué la grasa, ¿no? Sí. Bueno. Tiene que tener sí o sí, no muy gruesos los bifecitos que vas a utilizar y a cocinar, porque si no, después te va a quedar medio crudo, medio raro. ¿Se entiende? Sí, sí. Ay, qué suerte. A vos se te entiende todo siempre. Sí. No sé. Depende el día, te digo la verdad, ¿eh? Te digo la verdad. No, no. Se te entiende todo, Pocha. Sí. No saben lo que me pasó hoy. No. ¿Qué pasó? Cosas re importantes, chicos. ¿Qué te pasó, Coco? Me quedé encerrado en el ascensor 20 minutos antes de venir al programa. Menos mal que no sos esquizofrénica. Menos mal que no. No, no es esquizofrénico. No, no es esquizofrénico, sí. No, no. La que quiera, la que quiera, la que quiera. Corbetto. 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 Está loca, Corbetto. No está bien nada. Chicos, esta escuela no va. Nunca van a pasar de grado. 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 Claustrofóbico. 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 Mandá, tomate un poquito de agua. Mandá el saldo de Beto. Claro. Claro. Bueno, yo también sos un poquito. Soy un poquito. No, pensaba. Menos mal que no soy claustrofóbico porque yo... Yo me muero. Mirá lo que me pasó. A ver. Me quedo en el ascensor y después yo vivo cerca de la... Pará, te quedaste con Rafita, con el perro. Con el perro que no paraba de ladrar. ¿Cerrado o salvado? Claro, haces tuc y cierra completo. Metal. Y pongo tic, 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 tic. Pongo mi código. Tengo un código para el piso. Pongo el código, tuc. Qué chetos todos. Sí, todos muy chetos, pero el ascensor anda como el traste. Lo tenía que decir y lo dijo. Lara, ¿es un piso, pocha? ¿No es un depto? ¿Eh? ¿Es un piso el tuyo? ¿No es un depto? ¿Es un piso? Cada uno tiene sus códigos para que el otro no pueda entrar, por la duda, viste. Ah, ¿qué es? ¿Un penthouse? No, no. Pero ella lo conoce. Bueno, entonces subo, qué sé yo, pipí, y queda ahí, viste. Y el perro estaba en lo que sigo. Quería subir, quería mojar, quería todo, quería todo. No se movía el ascensor, no se movía el ascensor. Y yo dije, bueno, ya va a subir, ya va a subir. Mientras me pongo el hongar ahí, porque tiene un piedra. Y el perro mirando así. Y el perro miraba el espejo, diciendo, ¿qué hace este pibe? ¿Qué pasa? Que no hay movimiento. Era todo una locura. Qué raro todo. Y yo digo, ya, ahora no sube. Bueno, digo, voy a llamar al portero. No tenía señal. Ah, no tenía señal. Algo pasó. Yo vivo cerca de la rural. Algo pasó después de la rural. La antena se cayó. No hay más. No hay, no sé, chicos. No sé, no hay señal. Antena. No podía llamar a nadie. No. Obviamente me conocen. Cinco mensajes a cinco personas que tienen que ver con el edificio. Todas cosas hermosas, les dije a todos. Obviamente. ¿Golpeabas, golpeabas? Golpeteaba, golpeteaba, como hace Rigo. Y no había manera, chicos. No había manera. ¿Cómo saliste? No había un botón antipánico. No, no. Al final de todo, cuando pasaron los 20 minutos, que dije, ¿alguien puede llamar a todo? Había una campanita, chicos. Claro. Con un... ¡Riii! 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 Imaginé que en esos edificios modernos tiene que haber algo para llamar si te quedas adentro. Y por ti me dice, ¿qué pasa? Y yo, nada, el ascensor. Digo, Darío, está siempre roto. Pago cinco mil dólares de despensa, loco. Bueno, ahí va. Ahí va. ¡Uy, uy, uy! ¡No, no! Así que... ¿Y la tagliata? No. Y la tagliata, ¿eh? Volvamos a la tagliata. ¿Cómo se llama? La picata. Uy, mira, vino con un agujerito este. Sí, porque se nota que... Sí, lo ensartaron. Sí, bien finito. Esto con pollo va bien, ¿eh? Mirá cuántos comen de ese trozo de carne. Sí, quería hacerlo completo para mostrarles a ustedes que justamente, como dice Jime, se puede decir tagliata o picata. De las dos maneras está bien. Sí. Tagliata en italiano viene de tagliare, que significa fetear o cortar fino. Entonces, tagliata es una feteada fina, ¿sí? Y, por ejemplo, en francés sería payard. Payard, el payard. ¡Ay, muy bien, Jimena! Sí, ¿cómo estás, Jimena, eh? ¡Guau! Como se va de aquel lado, ahora está practicando todos los idiomas. Está bien, ¿eh? Ah, ¿te vas a Francia? Eh... No, no tocas ahí, ¿no? No, no toco. Bueno. ¿Qué hacemos con esto, che? Como para avanzar. ¿Qué les parece? Porque tengo dos guarniciones y un montón de cosas. Me voy a sacar los guantes, ¿eh? ¡Ay, en Guantanamo! Para los haters, me voy a sacar los guantes, que si nada, toca todo con los guantes. Me saqué los guantes Lero Lero, ¿eh? Lero Lero. ¡Oh! ¡Lero Lero! ¡Lero Lero! ¡Lero Lero! ¡Lero Lero! ¡Lero Lero Lero! ¡Coco el antiguo! Sí. ¡Coco el disparatado! ¿Viste? Que la palabra disparatado no se dice. Disparatado también. Bueno, si usted quiere, le da de los dos lados, la salida pimienta, ¿eh? Sí. ¿Crees que yo te lo dé así y vos no tocás el...? Perfecto, muy bien. Vamos a ir uno por uno, yo los giro y vos los salás y luego los pimientamos. Dale, cómo no, me gusta eso, ¿eh? Me gusta a dos, a cuatro manos, ¿viste? Sí, a cuatro manos. Cocino a cuatro manos, ¿eh? Sí, sí. Tendrían que empezar a venir a mi restaurante una noche cada uno de ustedes, queridos cocineros. ¡Ah, bueno! Y hacer un menú, ¿qué les parece? Sí, con reserva. ¿Yo puedo ir esas cuatro noches a comer? ¿Eh? ¿Puedo ir esas cuatro noches a comer? Sí, obvio, reservás y te hacemos un descuento, así que... Te hacemos un descuento. ¿Listo? ¡Listo! ¡Ay, chicos! ¡Llegó Renzo! ¡Llegó la papa! ¡Llegó la papa! ¡Llegó la papa! ¡Llegó el papudo! ¡Hola, papuda! ¡Llegó el tubérculo, chicos! Que no es lo mismo, ya sabían, ¿no? ¡No! ¿Qué pasó? No, que llegó el tubérculo. ¡Ay, el tubérculo! ¡Qué lindo que vengas acá! ¡Dale un beso a la casa! ¡Vení a saludar, chicos! ¡Ah, no quiero molestarlos, chicos! ¡No! ¡Vos nunca molestás! ¡Somos de la familia! ¡Hola, pa! ¿Cómo estás? ¡Qué lindo que estás todo! ¡Llegó el primo de Santiago! ¡Gracias! ¡Todo de negro! ¡Hola, Florcita! ¡Hola, Florcita! ¡Muy buenas tardes! ¡Arroba Ren sobre Coche en Instagram! ¡No se olviden! ¡Qué hermoso! ¡Cuarenta mil! ¡Ren sobre Coche en Instagram! ¡Con mi apellido! ¡Así que Ren sobre Coche en Instagram! ¡Sí, Ana Renzo! ¡Vamos! ¡Sorteamos algo acá de Casas Silvia! ¡La gente no se puede creer! ¡Es una locura! ¡Le das la mano! ¡Arroba coco.carreno en Instagram! ¡Ahí está! ¡Muy me amo! ¡Para! ¡Paco! ¡Decí el tuyo! ¡Paco! ¡Arroba Escuela de Cocina Agriobajo Oficial! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Renzo, ¿no vas a sortear algo en tus redes? ¡Sí, voy a sortear todo lo que la gente quiera! ¡Si me siguen, sorteamos un montón de premios! ¡Ay! ¡Pero para los seguidores que tengan! ¡Puedes sortear la comida a los locales! ¡Y por eso! ¡La noche con vos! ¡Chicos! ¡Bueno! ¡Coco sigue cocinando! ¡Chicos! ArrobaCoco.carreno está cocinando. ¡La pasaste por harina! Agufloje en un minuto con monito, no un minuto. Agufloje en un minuto con polémica en el bar que tengo que seguir acá. Tengo... Mirá que te encerramos en el ascensor, ¿eh? Un poquito de... Miren que quedan 20 días largos por delante. Lo que nos espera el mes de agosto. Largo agosto, ¿eh? ¡Jime, nos podemos ir con vos, Jime! Te van a extrañar un montón, te digo. ¡Volvés, Jime! Todavía no te fuiste, pero volvés. Un saludo al regimiento de Patricio, chicos. ¡Ja, ja, ja! Chicos, ayer se soltaron un montón de caballos en la Panamericana. ¿Viste? ¡Qué cantidad de caballos! ¿Vos estabas ahí, no? No, gracias a Dios. ¿De dónde eran? ¿De dónde eran? Eh... Una suelta de caballos. Suelta de caballos. En mi época eran de globos, ¿viste? Vamos a poner uno más. Uno más, ¿no? Uno más entra. Uno más, ¿eh? ¿Esto qué? Sartén caliente y un poquito de aceite. Gracias. Sartén caliente y un poco de aceite común. No pongas oliva, Marta, no tiene sentido gastar dinero en este tipo de nimiedades. Pregunta. Sí. Si uno es celíaco y no puede utilizar harina, ¿podría ser una maicenita? Maicena tranquilamente podría ser. Bien. Harina de arroz incluso, que te va a quedar bien crocante. Me gusta. Acá, si querés, podés utilizar una mezcla de manteca y aceite, ¿eh? Bien. Si te sienta bien, si te parece bien, si así lo sentís. Bien. Fíjate cómo empieza a salir, como a escupir la sangre por arriba nuestro feteado, ¿eh? Nuestra tagliata, nuestra picata, ¿eh? Picata. ¿Qué cosa lleva esto también, por ejemplo? Esto es sencillo de hacer cuando viene gente a tu casa o cuando querés conquistar, ojo, ¿eh? ¡Ah! Me gustó eso, ¿eh? Está sencillo. Sí, qué moderno, ¿no? Sí, sí. Una chungo fest. Pero te instalaste en 1930, amigo, ¿qué pasó? Claro, no va más eso. ¿Qué no va más? Bueno, chicos. No, no. ¿Cómo se dice ahora? No, es como, bueno, amigos, ¿viste? Y después, bueno. ¿Amigos? Machear, machear. Claro, macheamos. ¿Pero machear no es con el aparato? Para un lado, para el otro. Para un lado, para el otro. ¿Con qué aparato? Es la cosa del team. Me gusta, no me gusta. Me gusta. Ah. El de los pokémones. No, claro. Acá machear es como que te gustó y vos gustaste. Claro, machear y conectar. Qué lindo color que agarró esto. Coincisa. Fíjate, bien. Porque hablamos de machao y de cosas lindas, entonces le damos tiempo a la carne a que se dore un poco, ¿eh? Sí, sí. Coco, ¿qué otro corte si no tengo bife de chorizo? Una paleta martillada. Bien. Una paleta martillada me gustó, por ejemplo. Una paleta martillada. Una paleta martillada. Mira el leñador, qué bien. Si sos martillero. Como tal carnicero. El leñador. Tranquilamente. Una... Sí, tenés que... Sí, no. Si no, vos le das una aplastadita. Igual, hoy quiero irme, ¿eh? Sí. Hoy sí, hoy. Lo estás sintiendo, ¿no? Sí, estoy sintiendo. Te falta mañana, hija, todavía. Tranquila. Escuchá, ya le pusimos la sal de la pimienta. ¿Una punta de ajo la siente o no? Sí. Sí. Sí, porque son muy delicados vos para el ajo. Apenas un permitido de ajo, porque que no sea lo que más avance sobre la receta. No, no. No, porque además si vas a machear... Si vas a machear, es una locura total, ¿eh? Perfecto. Yo acá tengo alcaparra. ¿No tenés alcaparra? Te voy a decir con qué la podés reemplazar, por ejemplo. Aceitunas verdes sin carozo picadas. Bien. Tranquilamente. Si tu aceituna es muy salada, probá una. Esto es real, ¿eh? Probá una y las enjuagás un poco para que baje un poco la cantidad de sal que tiene, ¿eh? Bien. Perfecto. ¿Dudas, preguntas, sugerencias? Están preguntando mucho atrás de cámara, te digo. Estamos en la sala de espera acá. Claro, atrás de cámara. Del frasco. Hagan frente a lo que están preguntando. Háganlo. Me gusta algo. ¿Qué querían preguntar? Ah, no. ¿Qué querían preguntar? ¡Dale, Gabi! Se pasan las pelotas. Tuviste con todo el programa, Gabi. Levantan las manos. Uno a cero, va. ¿Qué querés saber? No pregunté. Dos. 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 No pregunté nada yo. Ah, estaban boludeando. Todo el programa estuviste hablando bien. Vamos a Argentina todavía. No, no, yo quería saber si tenían algo que contar o si era ahí. Están en una. Están en una. ¿Qué iba a pasar? No, le decían que se puede poner aceitunas también si no tiene que tapar. Sí, claro. Muy bien. Hicimos bluetooth, muy bien. Che, ahora que se evaporó bien como el líquido que había y la carne ya la sienten que está cocida, le voy a poner un poco de azúcar. Les voy a decir por qué les pongo azúcar. Porque le voy a poner dos cosas áceas que le van a aportar mucha acidez. ¿Qué son? El jugo de limón y el vino blanco. Ah, me gusta. En town, para contrarrestar. ¿Te das cuenta, Marta? Un poquito de azúcar. Limón, un poquito. Vino blanco, un poquito. Un poquito de azúcar, eh. Guarda, guarda, pocha, guarda. Guarda. Guarda con el gato. Guarda con el gato. Pero cuidado que eso, claro. Esto es una fortuna, eh. Es una fortuna. Carísimo, chicos. Carísimo. Y encima no tenemos ninguna rubia acá. No, no. Si es pelo natural, no nos salimos a sacar pelo. Igual se extingue. Igual, Jime dio un buen tópico para un día. ¿Qué dijo? Comida para la primera cita. Sí. ¿Qué alimentos se pueden comer? ¿Qué no? Esto se puede. Esto es re primera cita. Sumala al work que hicimos. Sí, esto también. Sí. A mí hay dos cosas que son complicadas. Allá dura limón, Meti, eh. Perdón. Diga, diga. A ver. Algo con verde. Ah, sí, verdad. Ahora, para mí, una de las guarniciones. ¿Pues el quilombito? Sí, es verdad. ¿Pero vas al baño, te haces un buchi y continúas? No, pero no. No, parecí que voy al baño. No, no. Disculpame, voy al toalé. ¿Vas al toalé? Poroto tampoco. Te mirás que estás bien y seguís. Poroto. Si vos le decís voy al toalé, se va de la cita, amigo. No. Dime, risotto es muy buena. Risotto es bueno. ¿Cómo sale risotto? Es liviano. No, bueno. Risotto de hongos. De hongos. Sí, sí. El risotto es muy tramposo. Muy de trampa. Sí. Risotto, trampa. Vamos a hacer acá un día. Risotto, trampa. Porque el risotto es fácil de hacer y entonces toda la gente que quiere conquistar algo, que sí. Bien, acá puse un poquito de agua. ¿Para qué? Para generar una salsa. Puede ser caldo. Ojo con la cantidad de sodio que tenga ese caldo, ¿sí? Dejalo ahí, que se cocine un ratito más y después vemos si hace falta por ahí, aparte de la ralladura de limón y todo eso que le metemos, por ahí un poquito de maicena. Dos guarniciones. ¿Qué hago? Caliento todo, ¿no? ¿Tengo que calentar todo? Ahí está está caliente, Pocha, ¿eh? Vamos a hacer esta guarnición primero, que es más sencilla que el puré, que son unos hongos y una espinaca. Muy sencillo, muy fácil de hacer. Una de las guarniciones posibles para esto, si tenés la primera cita, pueden ser estos hongos, que son los clásicos champiñones de París, los más claritos, con una espinaca fresca lavada, muy sencillo. Bien. El dato importante es que acá vos vas a poner un poco de aceite, bien humeante como esto, y no le vas a poner nada de sal ni de pimienta, ¿saben, chiques? Sal. ¿Ajito querés ponerle un poquitito ahí? Un poquito podemos ponerle, sí. Lo dejas así en un fuego, bien fuerte, en una sartén bien potente, ¿eh? Y que en lo posible todo tenga como contacto con el calor. ¿Me siguen acá? ¿A Andy lo conquistaste con estos hongos? A Andy le hice la primera cita, no le hice nada. Pero tomó una cerveza y punto. Ah, bueno. Pero, sí. Ah, directo al bistro. Qué baratito. Y después, mirá. Después, la segunda, un risotto, un risotto. ¿Viste que sale el risotto? Sí, el risotto. Porque es diviano. El risotto vas charlando, tenés 18 minutos para ver qué pasa, que lo que tarda un risotto con una copa de vino, a ver para dónde va todo, ¿no? Y aparte el arte de ver a una persona cocinar es medio seductor. Es seductor ver a alguien cocinar. Sí, es verdad eso. Sí, obvio. No está mal. ¿Dice que sí la pocha y tiene cosas para decir la pocha o no? No. No. Nada, nada. Miedo o mucho miedo. No, nada, nada. Para hacer un puré de boniato, que puede ser la otra guarnición para esta conquista loca. Ah, qué bien. Esto nosotros lo pusimos en el horno, Marta, ¿para qué? Porque el boniato tiene mucha cantidad de agua, como siempre dice Jime, inteligentemente. Entonces, si yo lo hiervo, la verdad, el puré me va a quedar muy líquido. Fíjate cómo sale sola la piel, ¿eh? Es casi mágico. Ah, mira qué fácil. ¿Viste qué fácil? Bueno, voy a sacar toda la piel, como esto que tengo acá, que ya está caliente, ¿sí? Le vamos a poner algunos líquidos, porque si no este puré va a ser aburrido. Y además le vamos a poner especias, va a ser un puré de boniato especiado. Qué rico. Van a empezar a barrearme con lo que digo. No, no. No, porque va canela acá. Bueno, un beso a canela. Un beso a canela. Un beso a canela. Y canela. Y un poquito de nuez moscada. Y va un poquito de comino, todo eso. Aparte de eso, va la sal también, ¿sí? Bueno. Va la pimienta, va todo, Marta acá, va todo. ¿Sal a gusto? Sal a gusto, pimienta a gusto, sí. ¿Sabés que ayer fue Santa Marta? ¿En serio? ¿En serio? ¿Tanto que nombramos a Marta? Marta. Yo creo que los pesos a todas las Martas. Marta sola número uno. Marta, cuando puedas te vas a jugar. No, no, no. Sale listo Aristóteles. Claro, era así. Metimos. Bueno, chicos. Crema de leche. Por el COVID. Crema de leche y miel. Un poco de miel. Ah, mirá. Se le va muy bien a esto, ¿eh? Y ahora la mixeamos y lo calentamos. ¿Qué les parece? Bien, pocha. ¿Acá querés que te agregamos la espinaca? Sí, estaría muy lindo eso. No sé cuánto tiempo queda, pero... No sé. Vamos cuatro horas de programa. Bien. Bueno, bueno, contanos de tu vida, Rencito. Contanos de tu... Contanos algo, hijo. Contanos algo, hermano. Chumiano, algo, rezo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Five. Suerte. Si quieres, cuento. ¿Qué serie estás viendo? Yo sé que no, tengo noticia divertida para contarle una buena noticia. En el mundo del espectáculo, Marley va a ser nuevamente papá. Sí. ¡Vamos! No, no sabía. Ya está. Marley. De una niña, ¿no? De una niña. Malenka, se va a llamar Milenka. Uno de nosotros dice que se llamaba Malenka. Así que se va a... Nombre ruso. ...de Estados Unidos a fin de año porque ya nace en enero. Claro. Así que papá por segunda vez. Mirko tiene hermanita. Mirko va a tener hermanito, exactamente. Y el que va a ser papá por primera vez es Fede Jope. Con Maca Reyni. ¡Sí! ¡Puta! ¡Qué gracias a Fede Jope! ¡Bravo! ¡Felicitaciones! Por la salud de nuestros hijos es este programa a partir de hoy. Amanda, creo que es Renzo. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Con Reyni yo. Che, Renzo, ¿cuánto sale? ¡Baila! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Último día. ¡Ay! No, no, yo no estoy embarazada, eh. Por las dudas. ¡Ay, ¿a por qué dijiste eso? ¡Se puso nerviosa! ¡No, no, chicos! ¡Atención! ¡Gimena Monteverde! ¿Por qué dijiste eso? No, no es necesario. No. En las últimas horas hay un rumor. ¡Ay, viste que te piso retirar! Porque encima se va a París, donde la cigüeña es. ¡Es verdad! Bueno, no, chicos, no, no. No, no. Hay noticias. Quería saber cuándo son las terras de los Martín Fierro. Ah, claro. El 8 de septiembre es la entrega formal por Telefe. Una semana antes, seguramente sepa. No, el 8 no el 9. El 8 no el 9. Están viendo. Me parece que es el domingo 8. Ah. Ahí que están definiendo ahí. Ah, están definiendo. Pero lo cierto es que una semana antes se va a saber. No, no con mucho tiempo de anticipación. Al principio, no, es que la invitación la vas a tener. El tema es que las ternas oficialmente se van a comunicar una semana, 10 días antes. ¿Vamos todos? Porque eso es para mantenerlo como en secreto. Claro, exactamente, la noticia del canal. Comprá tu vestido, Quimio, ya. Claro, estaba viendo si me compraba algo, pero no voy a invertir. Tienes razón, Fabi. ¿Cómo decimos? Hacemos sorteo acá para saber quiénes van. La conductora tiene que ir, obviamente. Párate el vestido, porque para mí... Vamos a ir. Vos compráte el vestido. No, yo dije, pero bueno, ahora estoy viendo así consigo. Yo dije que si estábamos nominados, todos pernoctábamos en el lugar. ¿En las mesas? ¿Abajo de las mesas? No, no. Por ahí, por ahí. Nos colamos. Vamos bien. En la cochilera. ¿Una vez se colaron? Yo me colé con... No digas, sí. Bueno, ya está. Ya calocó, sí, me metí, me metí. ¿Quién se coló conmigo? ¿Y comiste todo? Sí, por fe, todo. No, chico, no puedo creer lo que estamos contando. Igual, no. ¿Quién será que el Hilton es el Hilton, eh? ¿Es el Halton? Es el Halton. Sí, por lo que él se lo hace. Nos quedamos en un hostel al lado. No, no, yo les digo una cosa. Si estamos nominados, todos pernoctamos en el hotel. ¡Bajá este pedacito, eh! ¿Cuánto asegura lo que estás prometiendo? Pasa que, bueno, puede pasar que en el hotel no haya lugar para tantos, no sé. Imagínate ese hotel, Dios mío. Puede ser que no haya lugar para tantos. Igual si Aftra nos quiere invitar a todos, vamos igual, eh, a comer, eh. Sí, en la buena. No, es imposible, chicos, eso es imposible. Cuando es programa te liberan cuatro entradas y si es personal, dos. Así que si vos quedás nominada como conductora, no, yo como conductora no, olvídate. Pero bueno, el programa. ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Precitos, yo confío en vos, eh. Para mí hay un Martín para vos, eh. No, Martín, Martín o Fierro. Martín o Fierro. Martín o Fierro, alguna de la boda ahí. Fierro. Fierro por la cabeza. No sé, yo consigo, voy a tratar de conseguir hotel para todos, no sé si en el lugar, vamos viendo. A cuatro cuadras, se va arreglando, se va arreglando. Cuatro, cinco cuadras y porque vamos ahí, chicos. Sí, quiero contarles una cosa, mientras definimos quién va a ir a Martín Fierro aparte de Jimena, vamos a la receta. ¿Qué les parece? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con la picata de bife de chorizo, limón y alcaparra con dos guarniciones, más risotto y no sé qué más. Para la picata, 600 gramos de bife de chorizo, harina a cantidad necesaria, ralladura y jugo de limón, hojas de perejil fresco, dos cucharadas de manteca, una cucharada de aceite de oliva, una cucharada de alcaparras escurridas, sal y pimienta, 50 centímetros cúbicos de vino blanco o caldo de pollo. Para el puré especiado, un kilo de boniato, 50 gramos de manteca, nuez moscada, canela, comino, sal y pimienta, tres cucharadas de miel, 150 centímetros cúbicos crema de leche. ¿Para qué sigue, Mabel? Para el salteado, dos plantas de hojas de espinacas, 250 gramos de hongos portobelos o champiñones, sal, pimienta, nuez moscada, aceite de oliva, un pelo de troll, cuatro dedos de uña de murciélago y nada más. ¿Qué podemos sacar esto? ¿Qué bien, eh? ¿Qué es la cocinerita, Renzo? Sí, 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 sí. No tienes idea de nada. El sueño es mi vida, el sueño es mi vida. Otro plumero. Mamá, siempre quiso hacer esto. Hoy preguntaba cómo se llamaba la batata, imagínate. Sí, la batata. Le pedís una pinza, te pasa una espátula. Claro, yo vivo de... Quiero limpiar el borde y ya está, eh. Tomá, Nico, estás para vos. Ah, gracias. ¿Quieren probar? Igual, ¿has aprendido bastante o no? He aprendido, a veces me hago el sonso para que sea más divertido. Ah, bastante el sonso. Claro. ¿Quién quiere un poquito de esto? Te sale re bien, igual. Te sale re natural. Un poquito de todo. Te ayudo. Dale, un poquito de espinaquita. Uy, el puré de esto está increíble. Se armó el puré. Se armó el puré. Se armó el puré. ¿Qué es esto? Ahora que es súper nutritivo esto, eh. Qué lindo, Coco, eh. Para la gente que es fit como yo, muy bueno esto. ¿Vos sos fit? No, no querés ser fit. Ahí te di un tenedor y un grillo. No, no, no. ¡Ay, chicos! Está golpeando, chicos. ¿Sabes quién quiere probar la picata? ¿Quién? Ay, bien, miedo. Ah, ¿ya tienen ustedes? Sí. ¿Tenés? Sí. Chicos, un día va a venir Rigor y nos va a levantar. Pero más de si, chicos, no. Sí, qué sé, joder. ¿Ustedes hicieron este ejercicio de darle de comer en la boca al otro compañero? ¿A quién le falta? ¿A quién le falta? Yo, a Mariana, a Mariana, a vos. Y así hacemos una vuelta. ¿Te gustó? Jueguen en casa, eh. A mí no me va a comer nadie porque yo arranco. Vamos. Pero Jimena no me mira. ¿Cómo hacemos así? Ah, no, de a uno. No, que sea ola, tipo ola. Es como una ola. Empieza ya, Renzo. Sí. Esto es muy tiktokero, eh. Eso. Bravo. Fuerte el aplauso. No. No te canso lo que dieron, Renzo. Una sincronización de la puta madre. Son ideas que después hacen virales. Espectacular, Renzo. Atención. ¿Esto se va a hacer viral desde vos? Esto lo vamos a hacer para redes sociales después. Me encantó. Yo después jugué con los chicos acá atrás de cámara. Pero después, chicos, porque tenía el programa. Renzo el juguetón, guarda. Qué atrevido. Está bueno, Marta. Celo, rico. Qué bien con vos, eh. Muy bien. Muy bueno. Muy bien, Pocha. La verdad. Te digo una cosa. Andá el súper, Mabel, porque no creo que tengas por casa. Pero anda ahí. Lo vale, lo vale. Lo vale. La verdad que lo vale. Chicos, está Rigoli que quiere probar la tagliata. Ahora se la vamos a alcanzar. ¿La qué? La tagliata. No, la picata. La picata. La picata. La picata. La picata. Gracias por ver el video.